Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Pues estamos aquí en otro review, otra review, en este caso de Orwar Clans. Vamos a intentar hacer todo también del tirón. Bueno, ya ayer hemos hecho el Stormcast, hoy Orwar Clans. Veremos las sub-facciones que trae, Big Wag, Cruel Devoid, Iron Jaws y Bone Splitted. Veremos las unidades, War Scores, las habilidades, rasgos de lealtad y todo esto. Y, bueno, no sé, creo que os iba a decir, ah, sí, también como Stormcast, para la semana que viene o así, veremos algunas combinaciones, algunas sinergias que hay entre las unidades, ¿de acuerdo? Y, bueno, en el otro, en el Stormcast, si hubo alguna errata, aquí a lo mejor hay también alguna. Si sabéis alguna errata o lo que sea, ya sabéis, dejadlo en los comentarios. Así, pues también es una forma de ayudar a la comunidad, también ayudáis vosotros. Porque si hay un error o lo que sea, pues, nada, ahí queda ya, queda el descubierto. Y, bueno, como era otra vez, también os pasa. Veis aquí las fotos. Ah, sí, lo que iba a comentar. A lo mejor alguna foto no la veis bien, sé porque a lo mejor el vídeo está recién subido y YouTube también, como es un vídeo un poco largo, por lo menos el de Stormcast, que era un vídeo de dos horas, a YouTube le llevó como una hora renderizarlo para que se pudiera ver a 480. Para que se viera luego a 1080, o si a 1080, pues, necesito todavía más tiempo. Entonces, para comentaros de que si no podéis ampliar, no podéis ver algo bien, hay que esperar a que el vídeo se termine, o sea, que YouTube termine de pasarlo a calidad adecuada, ¿de acuerdo? Eso es por eso. Y, bueno, vamos allá, vamos allá con todo. Tenemos aquí, tenemos, como sabéis, ahí son 4 sub-facciones, los Crule Boys o Mandamaloth. Hay por ahí alguna errata de, bueno, errata, pero de poner mal, es decir, habla de Mandamaloth cuando tiene que ser Iron Yard y cosas así. Bueno, vamos allá. Se puede elegir una de las siguientes sub-facciones, Filoth Rizueños, Aulladores, Bicho Cráneos, ¿de acuerdo? Son las 3 sub-facciones que tienen. Armas cubiertas de veneno. Esto es una característica importante y veréis que hay varios potenciadores para mejorar esto. Mejorar de varias formas. Vamos, que básicamente los Mandamaloth, cuando sacan un 6 sin modificar para impactar, hacen un 6, perdón, hacen una mortal, ¿de acuerdo? Ahora, una mortal, el daño que tengan, es inmortal. Si tienen daño 1, pues una mortal. Si tienen daño 3, 3 mortales. Y termine ya la secuencia. Aquí no afecta a monturas, ojo. Esto es importante y seguramente que provoque muchos fallos, fallos involuntarios con los jugadores como estén haciendo esto. Las monturas no tienen, ya ponen aquí, la habilidad no tiene efecto en ataques efectuados por una montura, a menos que se indique lo contrario. Y lo digo porque hay monturas que son bastante potentes, bastante mejores que los propios orcos que van encima, y es muy importante porque ahí baja mucho el daño, ¿de acuerdo? Lo que podríamos hacer esos 6 es de dos mortales o tres mortales, así que mucho ojo con esto, ¿de acuerdo? Wagh mandamaloth. Cada uno tiene el suyo. Pues aquí, una vez por batalla en fase de combate, cuando eliges a un general, mandamaloth amigo, para combatir, bueno, utiliza el Wagh. Elige hasta dos unidades mandamaloth, amigas distintas, al general, o sea, distintas y completamente 18 o menos de él, de general, que aún no hayan combatido en la fase de combate. En general las unidades que has elegido pueden combatir una detrás de otra en el orden que prefieras. Básicamente nos permite elegir a dos unidades más el general, es decir, tres unidades en total, y van a luchar inmediatamente. Esto está muy bien, es una forma de hacer una buena pegada, ¿de acuerdo? Porque va uno detrás de otro. Luego triquiñuelath. Después de que los jugadores reciban sus puntos de mando iniciales, pero antes del inicio del primer turno, puedes elegir una de las siguientes triquiñuelath para emplear durante la batalla. Esto lo elegimos y luego lo podemos utilizar cuando nos hagan falta. No está aquí para elegir unas cuantas. Es un poco como los puntos de mando, las habilidades de mando esas que teníamos en Stormcast, que permitían también elegir varias para utilizar una vez. Posiblemente esto sea la tónica también habitual en otros libros. Quilombo. Resta uno de las tiradas para herir en ataques efectuados por unidades enemigas en la primera ronda de batalla. Ojo también con esto que nos dice en la primera ronda. Por lo tanto, si lo cogemos tenemos que utilizarlo ya en la primera ronda. Sorpresa letal. Tira tres dados por cada cuatro más. Puedes elegir un elemento de terreno u objetivo diferente que no esté completamente dentro de territorio enemigo. Anota lo secreto en un papel. La primera vez que una unidad acabe un movimiento a una pulgada de ese elemento de terreno u objetivo, tira un dado con dos más. La unidad sufre un de seis mortales. Es como si plantáramos trampas y el rival cuando se acerca a ese objetivo o esa cobertura, ese elemento de escenografía, pues lo revelamos y le decimos mira esta es una de las trampas, pues un de seis mortales. El problema de esto es que son tres dados y salen cuatro más. Nos puede salir muy bien como nos puede salir muy mal. Bueno, casi era mejor que nos dieran dos y ya directamente los teníamos a que tengamos que hacerlos así, pero bueno. Más cosas. Zabeith perdido. Recordad que estos son para elegir. Este tira tres dados por cada cuatro más, elige una unidad enemiga en el campo de batalla que no haya sido reforzada y tira un dado. Si el resultado es mayor que la tibuto de heridas de la unidad, tu oponente debe retirar esa unidad del campo de batalla y desplegarla como unidad de reserva. Al final de su primera ronda de movimiento, tu oponente podrá desplegar en el campo de batalla, completamente dentro de su territorio y a más de nueve toni hace enemiga. Y Zatiquiñola no puede escogerse si el plan de batalla tiene la regla sin reservas, obviamente. Vale, esto, a ver, esto es un arma de doble filo. Es decir, darle al rival un despliegue rápido, aunque sea en su territorio, pues bueno. Bueno, sí, dentro de su territorio, sí. Es un poco así. De hecho, le puede venir bien alguna cosa. Al final elegiríamos algo que nos interese, que está claro. Pero imaginaos, por ejemplo, a ver, esto no limita, pero por ejemplo, el rival tiene a Nagas, pues venga, se lo sacamos de la mesa y tiramos todos los hechizos que nos haga falta. Y no lo tenemos ahí. De acuerdo, se pueden hacer cosas con esto, pero hay que tener cuidado también con lo que elegimos. O también, si queremos hacer un alfa strike o así que pudiéramos, quitamos de las pantallas que nos molesten y vamos a ello. Vamos a la siguiente, que es la última. Embarrados. Tira tres dados, por cada cuatro más, elige una unidad enemiga que no sea héroe o monstruo para que se embarre. Mientras esta unidad esté cubierta, esté acubierto, no es visible para las unidades enemigas. Esto está bien en el sentido de que cogemos unidades que vayamos a tener en cobertura y hacemos que no sean visibles para el enemigo. Un poco de protección, por lo menos, es que tampoco me queda muy claro. Yo cuando me dice que un alfa strike está cubierto, entiendo que está en cobertura, pero tampoco lo sé 100%. Entiendo que sí que es eso. Bueno, estas son las tiquiñuelas que tienen. Como decíamos, solo podemos escoger una y como nos permite elegir, pues está bastante bien, porque según nos convenga uno u otro, pues podemos cambiar. O sea, bueno, bien. Rasgos de mando de manda malos. Tenemos aquí tres. Chuzma escurridiza. Este general puede retirarse y cargar en el mismo turno. Nos viene bien sobre todo que si el general es un héroe que tenga una buena pegada, que sea así un poco fuerte, pues nos quitamos de encima una unidad que esté un poco pocha, que realmente no queramos matar porque no tiene mucho poder, y cargamos a otra que nos sea más interesante. Recordad que aquí pone retirarse y cargar, pero si nos retiramos no podemos disparar, ¿de acuerdo? Tened en cuenta eso. Super sigiloso. Si este general está en el campo de batalla, al inicio de la primera ronda de batalla, antes de determinar quién juega el primer turno, puedes elegir una unidad manda malos amiga y desplegar de nuevo en cualquier punto del mapa, o sea, del campo de batalla, más de nueve tonías enemiga. Bueno, si veremos luego si hay alguna otra forma de llevarnos alguna unidad más, porque solamente si solo nos vamos a llevar al general, pues a lo mejor no es demasiado allá, pues en la primera ronda, pero a lo mejor sí que lo podemos adelantar un poco para pues para dar algunas auras a otras unidades, etc. Bueno, no está mal, se pueden hacer cosas, pero bueno, no creo que no es lo más, no me parece lo más fuerte. Habrá que ver un poco lo que hacen las miniaturas y qué podemos hacer. Aquí nos dice además que lo podemos mover y es antes de decidir quién tiene el primer turno, ojo. Y eso, la podemos quitar, se la podemos plantar al rival delante, podemos coger un objetivo, o sea, se pueden hacer cosas, ¿de acuerdo? Se pueden hacer cosas, aunque pone aquí que es el general quien tiene el rasgo, realmente nos dice que podemos coger una unidad manda malos amiga, no es el general, no tenemos que coger al general, que me estaba confundiendo al principio. Entonces, pues bueno, podemos tener algún objetivo capturado, que a lo mejor el rival vaya a llegar con pocas miniaturas, pues nos aseguramos que vayamos a tener más, se pueden hacer cosillas. O una unidad que tenemos a lo mejor demasiado adelantada. Cogimos, por ejemplo, el unificado, el batallón de unificado, para tener pocos despliegues, y el rival nos puso en algún sitio una unidad que nos va a llegar a cargar en primer turno, o que no nos interesa que esté ahí porque nos va a hacer cosas, pues redesplegamos una unidad. O sea, que bien. Si este general está a tres o menos de otra unidad amiga, tira un dado antes de asignar una herida o herida mortal a este general, o en lugar de efectuar una tirada salvaguarda para este general. Con cuatro más, elige una unidad amiga diferente a tres o menos, y en su lugar la herida sea asignada a esa unidad, y no puede ser negada. Bueno, esto es un poco el cambio que hicieron en las FAQs, para eso de pasar heridas, que está enfocado ya, ahora ya lo empiezan a poner directamente en la regla. Bueno, pues básicamente que tenemos unas unidades, trataremos cerca de otras miniaturas a las que le pasamos las heridas. O sea, bien, bien. Sobre todo si no tenemos una salvaguarda, pues tenemos alguna unidad que no sea, a lo mejor que sea barata, así, 80 puntos, y le pasamos heridas a ellos. Artefactos de poder. Aquí tenemos cuatro. Tenemos ceniza muerdeojos. Una vez por batalla, al inicio de la fase de combate, puedes decir que el portador lanzara la ceniza muerdeojos a un rival. Si lo haces, elige una unidad enemiga, tres o menos del portador, y tira un dado. De uno a dos no pasa nada. Tres a cuatro resta uno a las tiradas para impactar durante el resto de la fase. Y con un cinco más, resta uno para impactar durante el resto de la batalla. Ojo si sale el cinco más, que, imaginaos, yo que sé. A un chabón, a un gotrek, con menos uno a impactar durante toda la batalla. O sea, bien. Si, depende de aquí lo que salga. Si sale un uno o dos, pues realmente es un artefacto que no nos vale para nada. Pero hay esa posibilidad. Un menos uno o permanente incluso. Guija rojo, de morco. Una vez por batalla, al inicio de la fase de disparo enemiga, puedes decir que el portador frotará su guija rojo, sí, de morco. Si lo hace el portador y todas las unidades a amigas completamente a doce, el portador salvaguarda de cinco hasta el inicio de la siguiente fase. Bueno, el problema es que hasta la siguiente fase es bastante limitante. No sé si a lo mejor estará mal escrito, si es hasta la siguiente fase de héroe estaría bien. Pero como es al inicio de la fase de disparo, tiene pinta de que es un antidisparo. O sea, bueno, para protegerse de disparo. Y bueno, ya no me parece tan útil ahí. Me parece un poco situacional en ese sentido. Bazofia mata a bestias. Una vez por batalla, al inicio de la fase de combate, puedes elegir un monstruo enemigo a tres o menos del portador y tirar un dado. Con uno no pasa nada. Dos a cinco ese monstruo sufre un de seis mortales. Con un seis sufre dos de seis mortales. Pues, ni tan mal. Esa cosa es que solo podemos echar a un monstruo, es a tres pulgadas. Pero, imaginaos, pues un mega gargante, por ejemplo, que nos haga un seis y recibe dos de seis mortales. El problema es que a lo mejor no queremos estar en combate contra ese monstruo. Pero, bueno, le puedes dar un buen susto. Aunque sea un de seis mortales, no está nada mal. Sobre todo si queremos matar a ese héroe, cargamos a lo mejor con otra unidad. O saca a ese monstruo. Cargamos con otra unidad, que va a ser la que va a hacer el daño. Cargamos nosotros, hacemos las mortales. Lo que salga. Si no pasa nada, pues mala suerte que salga un uno. Si no, un de seis o dos de seis. Y luego, pues con la otra unidad a la que va a hacer el daño, pues pegamos, por ejemplo. Semilla zabrojo. Una vez por batalla, después de que una unidad enemiga termine un momento de carga seis o menos del portador, puedes decir que el portador va a arrojar sus semillas zabrojo. Tira un dado por cada miniatura de esa unidad enemiga. Por cada cinco más, esa unidad sufre una mortal. Esto va a servir para que los rivales se lo piensen muy bien si nos van a cargar con una unidad de horda. Porque la unidad de horda, pues van a recibir unas cuantas mortales. Y además, si tenemos arqueros cerca, podremos disparar con los arqueros. A mayores le haremos mortales. Bueno, que se pueden llevar una buena sorpresa porque pueden recibir bastante daño antes de empezar a pegar. Me gusta como artefacto ahí defensivo, está muy bien. Más que muy defensivo, como castigador. Y vamos con los rasgos de batalla. Esto es para piño hierroz, es decir, Iron Yard, la traducción que le pusieron. Madre mía. Bueno, tenemos aquí una de las siguientes subacciones. Y nos dice que si una unidad tiene una clave de su facción, pues no puede coger otra, como en otros libros. Vamos a ver el guag. El guag que tiene Iron Yard. Guag de Iron Yard. Una vez por batalla, en la fase de combate. A ver esto, luego veremos también otra interacción que hay por ahí. Pero es un poco raro. No sé si a lo mejor en inglés, tiene que haberlo visto antes, si en inglés está puesto de otra forma. Pero tiene aquí una cosa un poco rara. Y bueno, veremos luego la interacción que tiene. Una vez por batalla, en la fase de combate. Puedes elegir a un general en la fase de combate. Bueno, aquí pone manda malos, pero realmente es de Iron Yard. Está mal esto. Un general Iron Yard amigo, en el campo de batalla. Y decir que está convocando un guag de piño hierro. O sea, de Iron Yard. Hasta el final de esa fase, es decir, fase de combate. Y es una vez por batalla. Hasta el final de esa fase, añade 1 a la carga de unidades Iron y o amigas. Y mejora el atributo de perforar de las armas de combate, pues las unidades en 1. Es decir, nos da un más 1 a perforar. El más 1 a cargar, así de primeras, parece que no vale para nada. Pero hay por ahí, no sé si es un rasgo, si es un objeto. Luego lo veremos. Que nos permite intentar cargar de nuevo. Es decir, si fallamos alguna carga, podemos intentar hacerlas ahora en fase de combate con el guag. Entonces yo entiendo que va un poco por ahí. Si no, salvo que a lo mejor sea una errata y que esté mal. Lo revisaré igualmente. Y bueno, me dejaré un comentario igualmente de ratas. Donde ahí podéis dejar los comentarios. Luego, destructores poderosos. Vale, estabilidad. Ojo que se está por ahí aplicando mal. Y no solo aquí. Es decir, cuando se leyó, porque ya esto en inglés ya se vio la review. También hay gente, o sea, ingleses o gente de habla inglesa, que lo estaba intentando utilizar mal esto. O que lo estaba usando mal. De acuerdo, no digo que sea intencionado, sino porque es un poco raro. Bueno, ya sabéis que esto ya existía antes, ahora está un poco modificado. Y quien recibe la orden, es decir, el punto de mando, la habilidad de mando debe ser una unidad a irónia. Si la unidad que recibe la orden está a más de 12 de todas las unidades enemigas, debe efectuar un movimiento normal. Pues una maoclusa movería a 12 si no tiene enemigos cerca. Unos coregruntas moverían 9. Unos arbois moverían 4. Si la unidad que recibe la orden está a 3 o menos de una unidad enemiga, debe efectuar un movimiento de agrupamiento con todas las miniaturas de la unidad. Es decir, si estamos entrabados en combate, podemos apilar. Y ojo que nos pone apilar, no pone combatir. Si pusiera combatir, apilaríamos y luego pegaríamos. Pero no deja. Y esto, entiendo que está así por las maoclusas. Por lo que pueden hacer las maoclusas. Luego lo vemos. Si la unidad está a 12 o menos de una unidad enemiga y a más de 3 de todas las unidades enemigas, debe intentar cargar con esa unidad. Es decir, estamos a cada distancia de carga. Es decir, no cumpliríamos ninguna de las otras dos cosas. Por lo tanto, intentaremos cargar. Aquí esto, sobre todo, se va a usar la primera para poder mover en fase de héroe. Y veremos que vamos a poder mover más de una unidad en fase de héroe. Hasta 3 unidades y alguna cosilla más. Entonces, imaginaos, pues eso, dos maoclusas por ahí moviéndose. Bueno, sería muy bruto. En la primera ronda ya te están cargando las dos. Fácil. Arrear y machacar. En la fase de combate, después de que una unidad Iron Jab amiga haya combatido, si se destruyó alguna unidad enemiga con un ataque... Bueno, esto ya lo sabéis. Esto ya lo hablé antes. Si cargan, por ejemplo, unos goregruntas, matan a una pantalla directamente, en vez de que active el rival, que sería el que activaría a continuación, activaríamos nosotros otra unidad. ¿De acuerdo? Porque es como que nos saltamos. Es decir, al matar a una unidad, activamos otra. ¿De acuerdo? Esto ya lo había antes. Y es precisamente eso. Si tenemos pantallas por el medio que están molestando, matamos a la pantalla. Y como hemos matado a la pantalla, a continuación, activamos otra unidad. Esto está muy bien. Para hacer cargas múltiples, eliminamos pantalla. Imaginaos, con tres goregruntas o cinco arbois o lo que sea. Matamos a la pantalla. A continuación, con la mano cruza, pegamos a lo que tiene detrás. Por ejemplo. O sea, muy bien. Y estos serían los rasgos de batalla. El cambio, sobre todo el más así, el destructores poderosos, que es un nerfeo importante. Antes podían combatir en fase de héroe y ahora no. Y yo creo que es porque precisamente ahora como se va a poder hacer, se va a poder hacer con tres unidades, precisamente para limitarlo. Bueno. Rasgos de mando. Solo los megabots, pueden tener estas, que serían mole descomunal. Después de que este general efectúe un movimiento de carga, puedes elegir una unidad enemiga, una pulgada menos de él y tira un dado. Con dos más, sufre un D3 mortales. Es cada vez que hace una carga. Entonces, aparte de la embestida monstruosa, pues si sumamos con esto, pues salíamos al D2 más, salíamos 2 de 3. Lo cual no está mal. El mazmandón. Este general puede dar la orden destructores poderosos, aunque ya haya dado otra miniatura amiga en la misma fase. Es decir, por ejemplo, si lo damos como si tenemos la doble maocruza, pues una maocruza movería y a continuación la otra, también podría ser general, lo haría a continuación gracias a esto. O sea, bien. Poderoso líder de Wagh, si este general convoca a un Wagh de Iron Yaw, puedes volver a realizar las tiradas de carga de unidades Iron Yaw a amigas que estén completamente a 12 hasta el final del turno. Yo creo que esto, precisamente, es lo que veíamos antes de ese más 1 a la carga. Porque esto, cuando se convoca al Wagh de Iron Yaw, es en fase de combate. Y dice, puedes volver a realizar las tiradas de carga de unidades Iron Yaw a amigas que estén completamente a 12 hasta el final del turno. Entiendo eso, que si no conseguiste la carga y tienes unidades a 12 pulgadas de esta unidad, o sea, de esta miniatura, del general, pues puedes intentar cargar. Entiendo que está así, salvo que haya errata, como decía. Ahora va a que revisarlo. Bueno, es rasgo para magos, solo magos. Mago Iron Yaw. Tocado por el Wagh, antes de intentar lanzar un hechizo, este general debe elegir una unidad a 6 pulgadas de él y le hace un de 3 mortales. Cada mortal que hagamos, a esa unidad, cada mortal que reciba, lo podemos sumar a la tirada de lanzamiento. Y si elegimos que el general sufra las heridas y muere por culpa de las heridas que le hacemos, pues no se lanza el hechizo. ¿De acuerdo? Pues se muere y no lo lanza. Esto, a ver, está bien. Sí, tiene sus cosas. Es decir, cuando Iron Yaw tiene hechizos que son potentes, son potentes pero tienen un coste bastante alto. Entonces, si queremos intentar basarnos en esos hechizos, nos conviene, por ejemplo, tener a unos arbois cerca, para los que le podemos hacer mortales, que con un 6 las van a negar. Le hacemos ahí las mortales y conseguimos tirar un hechizo, pues con eso, un más 1, un más 2 o más 3 al lanzamiento. Por lo tanto, eso puede estar bien. Pero, claro, también por otra parte no estamos haciendo heridas y no somos un ejército que nos vayan a sobrar todo esto. No se juegan con muchas miniaturas normalmente. Entonces, pues bueno, queda un poco ahí. Puede ser bueno, sí, dependiendo de cómo queramos jugar. Y yo creo que la magia no es tampoco lo más habitual jugar en este ejército. Pero bueno, que tenemos la opción. Y luego, maestro estrambótico. Puedes elegir un hechizo adicional del saber estrambótico. De acuerdo. Es decir, nos permite llevar un hechizo adicional. Bueno, no está mal. Hay otros hechizos también, otros artefactos que son similares. Y artefactos, bueno, estos son rasgos, perdón. Y tenemos aquí artefactos. Armadura de Gorko. El portador. Bueno, esto es solo un mega jefe. Los artefactos no los podemos dar a un warchanter o así. Artefactos de poder de Iron Jack. El portador tiene una salvaguarda de 6. Puede sumar 1 a las tiradas para impactar de ataques con armas de combate el portador. Pero debe restar 2 al movimiento y no puede correr. A ver. Si, por ejemplo, queremos llevar una maocruza. Es que el megaboss a pie se usa poco. Por eso digo maocruza. La maocruza. Si no lo vamos a meter al amuleto del destino, es decir, el universal, pues esto puede ser una opción. ¿Perdemos movimiento? Sí. Pero vamos a mover 20 en fase de... O sea, entre fase de héroe y movimiento vamos a mover 20. Por lo tanto, estas 2 pulgadas de menos tampoco es un gran problema. ¿Qué pasa? Que nos... Claro, te vamos a tener que tirar un poquito más de la habilidad luego. Pero yo creo que es algo ya que se va a usar de por sí. Tenemos que intentar también, pues, gestionar un poco mejor los puntos de mando. Pero tener una salvaguarda de 6 y sumar 1 a impactar no está mal. Podemos llevar, si tenemos un artefacto adicional, pues una maocruza con esto y el otro artefacto, pues para la otra maocruza, por ejemplo, si llevamos doble maocruza. Que no digo que se vaya a ser lo más jugado. Pero que también hay la opción de dividir y tenemos ahí protección para uno y para otro. ¿De acuerdo? Tesoro del jefe. Elige una de las armas de combate del portador. Una vez por batalla, al inicio de la fase de combate, puede sumar 3 al atributo de daño hasta el final de la fase. Vale. Recordad que es un artefacto. Por lo tanto, una de las armas del portador tiene más 3. En este caso será el arma que tenga el megaboss en ese momento. No la maocruza. Y bueno, sumar 3 al daño, pues a lo mejor podemos ponerlo con daño 5 o daño 6 con el one chanter. Con más 1 a perforar, no sé si termina en menos 2 o menos 3 a perforar. Entonces, bueno, imaginaos un menos 2 o menos 3 a perforar, 7 o 9 ataques de daño 6. Pues ahí podemos tronzar lo que sea. Que pasa que es una vez por batalla. Pero, si lo usamos con cabeza, ahí se puede hacer muchísimo daño. Decimos, una vez por batalla. O sea, una vez en combate. Pero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Interesante. Y luego, yo creo que es la más... O sea, que menos se va a usar. Suma 1 al coraje de las unidades Siren Jaff completamente a 18 menos del portador. Y resta 1 a las unidades enemigas que tengan 12 o menos. A ver, que sí, que las unidades Siren Jaffin tienen muy poco coraje y tal, pero no creo que sea algo que más se va a usar. Además, el bonus es de 1, que tampoco es una maravilla. Y los otros creo que son bastante mejores. Bueno, vamos con Rompehuesos o One Splitted. Bueno, podemos elegir una de las 3 subfacciones que ponen ahí. Las tenemos más adelante. Pintura de guerra. Las unidades Rompehuesos, amigas, tienen salvaguarda de 6. Está bien. Ya lo tenía antes, de hecho. Un Quag Rompehuesos. Véis que son distintos de cada uno. O sea, de One Splitted. Una vez por batalla, al inicio de la fase de combate, puedes elegir una unidad Bon Splitted amiga en el campo de batalla y decir que va a convocar a un Wag Bon Splitted. Si lo hace hasta el final de la fase, las unidades Bon Splitted amigas tienen salvaguarda de 4 en vez de salvaguarda de 6. Una vez por batalla es defensivo y es al inicio de la fase de combate. No dice al inicio de tu fase. Es decir, en cualquier fase de combate podemos hacerlo. Si el rival, por ejemplo, nos va a hacer un... No tiene que ser un Walfa Strike, pero a lo mejor en ronda 2 o así, que nos carga con muchas cosas, nos va a hacer un destrozo. Con esto vamos a paliar muchísimo daño. Puede estar bien. ¿Qué pasa? Que normalmente esto solemos preferir que sea algo ofensivo para nosotros poder ir al ataque y decidir lo que queremos usar a esto. Pero bueno, no me parece malo en sí. ¿De acuerdo? Quizás porque la utilidad que le vamos a dar no es la que queremos y el rival también puede jugar un poco con esto. Espíritu de Gorka Morca. Si la tirada para impactar sin modificar para un ataque con arma de combate efectuada a un Unionear Bon Splitted amiga que tenga 5 más miniaturas es un 6, el ataque consigue 2 impactos en vez de 1. Es decir, un impacto adicional con los 6. Si tenemos 5 más miniaturas. Bien. Y rastreadores incansables. Tras el despliegue, pero antes del inicio de la primera ronda de batalla, la mitad de las unidades Bon Splitted y tu ejército, redondeando al alza, hacia arriba, pueden mover hasta 5 pulgadas. Si ambos jugadores pueden mover unidades antes de iniciar la primera ronda de batalla, también desempatar y el ganador elige quién hace. Vale. Esto creo que ya tenían, si no era así, algo parecido. Creo que a lo mejor antes eran algunas unidades, bueno, no sé. Pero sé que antes ya podían mover y esto pues da un poco de movilidad a un ejército que no tiene mucha movilidad y que se basaba pues un poco en campear los objetivos, llegar a ellos y tener muchas heridas ahí. Ahora quizás ya no se juegue igual. Y bueno, de hecho los jugadores de Bon Splitted estaban un poquito enfadados con algunos cambios o con varios cambios de las reglas. Porque había ahí unas cuantas reglas anti-monstruo, que ahora están muy de moda, y se han perdido. Ahora ya no lo están. Entonces, pues bueno, hay nerf importante. Y bueno, vamos con los rasgos de mando Bon Splitted. Solo jefazo salvaje. Instinto asesino. Si la tirada va a impactar un ataque con arma de combate es un 6. Hace una mortal, añade adicional al daño. O sea, bien, pero para eso para héroes que tengan algo de pegada. Gran cazador. 7 generales, parte de tu ejército. Cuando usas la regla de batalla, rastreadores incansables. Puedes mover las unidades elegibles hasta 8 pulgadas en vez de 5. Así que nos da más movilidad al inicio de la batalla. O sea, no está mal. Son 3 pulgadas más con la mitad del ejército. Puede estar muy bien para estar encima de los objetivos. Incluso ya tener algún objetivo cogido y que el rival tenga dificultades luego. Que tenga que meter más miniaturas de lo que quería. O cosas así. O sea, no está mal. No es ofensivo, sino que es táctico. Hay que pensar un poco también que el juego también se basa en que juega objetivos. Mata monstruos en la fase de combate. Después de que este general haya combatido por primera vez en esa fase. Puede combatir una segunda vez si está a 3 o menos de un monstruo enemigo. Y realmente no dice que haya que pegarle al monstruo. Sino que si hay un monstruo enemigo podemos pegarlo otra vez. Bien. Aquí lo que faltaría es tener un héroe que realmente tuviera una pegada suficiente para aprovecharlo bien también. Las cosas como son. Además tiene que ser un jefazo salvaje. Y luego tenemos que los magos bueno-splitted. Uno con la bestia. Puede elegir un hechizo adicional de saber de la bestia salvaje. Y el otro es voz del gran dios verde. Cuando este general da una orden. Esta puede ser recibida por una unidad amiga completamente a 24 menos de él. En lugar de 18. Le aumenta lo que sea el alcance para dar órdenes. O sea, habilidades de mando. Creo que los otros estaban un poquito mejor. Pero eso tampoco está mal. Bueno, tener más rango para ciertas cosas nos puede servir. Aunque ahora las propias unidades se lo dan a sí mismo. Bueno, y lo de un hechizo adicional. Pues bueno, no nos permite lanzar uno adicional. Sino elegir. Entonces, bueno, un poco así. Artefactos del poder. Para cualquier héroe. Bueno, spittest. Zumo que cura. Una vez por batalla se cura un de 6 heridas. El portador. Hueso de la suerte. Una vez por fase. Puedes o bien repetir una tirada para impactar. Una para herir. O una para salvar. Esto es realmente eso de repetir una tirada. Nunca me gustaron nada. Y luego, tatuaje brillante. Suma 2 a las tiradas de salvaguarda del portador. Vale, está bien. Una forma de dar. Creo que es la mejor de las 3. Con diferencia. La salvaguarda del héroe. Pues desde que le demos el artefacto. Va a ser difícil tumbarlo. Porque va a salvar a 4. O sea, muy bien. Y luego para magos. Artefactos para magos. Hueso de morco. Suma 1 a las tiradas de lanzamiento. Disipar y dispersar el portador. Por cada monstruo enemigo a 24 menos del portador. Bien. Al principio no lo vamos a tener seguramente. Bueno, no vamos a estar a distancia. Pero luego ya podemos tener ahí un más 1. Además. Bueno, solo es enemigo. Ahí ya dependemos que el rival lo tenga. Pero normalmente alguno va a tener. Entonces no es desgabellado tener para menos un más 1. En Glyphoth. Bueno, y si vamos a encontrar una lista de devoradores. O cosas así. O lo que decíamos antes. Un 2 más gruesa. Pues bien. Tenemos que tener ahí casi 2. Casi segurado. Glyphoth atrae bestias. Bueno, los nombres a veces son complicados de decir. Una vez por batalla. Al inicio de tu fase de héroe. Puedes elegir un hechizo del saber de la bestia salvaje. Que el portador no conozca. Y no haya intentado lanzar durante la batalla. El portador. Bueno, recordad. Es una vez por batalla. El portador puede intentar lanzar este hechizo en esta fase. Además de cualquier hechizo que pueda intentar lanzar. Bueno, nos permite lanzar un hechizo. Un hechizo tradicional. El que queramos. Del saber. Y solo es una vez por batalla. Entonces, no. Creo que es un poquito limitado ahí. Y vamos ahí con el gran guag. Ya sabéis que el gran guag es como un compendio ahí. Actuptos brutales y salvajes. Bueno, puede usar uno de los siguientes 3 rasgos de batalla. Nos ponen aquí armas cubiertas de veneno, destructores poderosos o pintura de guerra. Bien. Nos da para elegir un poco cómo queremos jugar nuestro ejército de Big Wah. Eso está bien. Porque dependiendo de las miniaturas que vayamos a meter, nos permite hacer cambios ahí. También recordad que muchas unidades cuando lanzan habilidades y así, se dan a alguien con una Keyword. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un bonus de más uno a herir, por ejemplo, bueno, más uno al daño de solo para Iron Yard, no se lo podemos dar a buen espíritu, aunque vaya dentro de Big Wah. Ojo con esas cosas. Esta es una... Vamos, vamos, vamos. Esta es una acción heroica que puedes realizar con un héroe orruk, amigo, en vez de elegir uno en la tabla del libro básico. Si lo haces, tira un dado, si la tirada es mayor que la actual ronda de batalla, recibes un número de puntos guag equivalente al de la actual ronda de batalla. Y nos dice aquí, si es la tercera ronda de batalla, sacas un 4, obtienes 3 puntos de guag. Bueno, en los primeros, si no tenemos nada que hacer, pues en los primeros nos puede servir. Pero normalmente vamos a intentar tener punto de mando, otras cosas que nos pueden ser más útiles. Pero a lo mejor, bueno, es un añadido. Digamos que está bien porque es un añadido. El poder del guag. Y nos dice aquí, dentro de la batalla, recibes puntos de guag, como se indica en la siguiente tabla. Bueno, tenéis aquí la tabla. Como os he dicho en otro lado, podéis pausar y veis ahí todo lo que se gana. Y luego aquí a la derecha, nos dice que cuando tenemos suficientes puntos, en la tabla de guag, de todo lo que podemos gastar, pues nada, los gastamos y ya más son acumulativos. Es decir, gastamos 8 puntos por ellos, pues sumamos uno a tirar, uno para correr y... Sí, para correr. Ya su unidad es o rucamigas. Y si luego ganamos 10 puntos a continuación, podemos utilizar agarazlos y sumamos también uno a las cargas a mayores. Es decir, sumamos uno a correr y uno a cargar. Tenemos las dos. Aquí, pues obviamente los interesantes son los últimos, que son... Por 20 puntos sumamos uno a herir. En combate, en combate. Y el guag, que sería el más grande, el de 24. Al inicio de la fase de combate, puedes decir que vas a liberar el poder del guag. Suma uno a los ataques de armas de combate usadas por niña de sorgo, amigas, durante el resto de esta fase. Al final de la fase, pierde todos los puntos de guag que has recibido. Y tu ejército pierde todos los poderes que hayas obtenido hasta ahora. Esto es un poco... Si estamos, básicamente, si estamos acumulando, pues vamos a ir ya por esto. Si utilizamos los otros, esto ya no tiene mucho sentido, salvo que lo necesitemos y digamos, ya con este ataque adicional que vamos a tener, con esto vamos a arrasar y ya. Y luego ya se nos va. La cosa sería un poco así. Y bueno, hay alguno más. Pues ahí no... Suma uno a lanzamiento. Bueno, tiene ahí varias cosas. Y rasgos de montura. Son para todos. Es decir, para cualquiera de los que vimos anteriormente. Son comunes, por así decirlo. Recia. Solo monstruo. Es decir, tiene que ser una montura que sea monstruosa. O sea, un miniatur que sea monstruo. A menos que esta miniatura tenga una cantidad de heridas asignadas que exceda la mitad de su atributo de heridas, usa la hilera superior de la tabla de daño sin importar cuántas heridas haya sufrido. Bueno. Está bien. Aquí lo dice el atributo de heridas. Por ejemplo, las macrusas, como van ganando heridas, podrían estar pegando sin estar degradadas gracias a esto, por ejemplo. En otros quizás no es tan interesante. Esto básicamente necesita hacer una tabla, ser monstruo. Y si te hace más de la mitad, pues ya lo pierdes. Entonces, pues bueno. No está mal, ¿eh? No está mal. Corredora. Una vez por batalla, en tu fase de héroe, esta miniatura puede efectuar un movimiento normal. Bueno, es una vez por batalla. Pero supongo que esto servirá para hacer algún combo. Hacemos un movimiento normal en fase de héroe, activamos la habilidad de mando, movemos otra vez. Bueno, se pueden hacer cosillas ahí. Malvadas. También solo monstruo. Cuando efectúas la embestida monstruosa, pisotón con esta unidad, la unidad enemiga elegida, sufre un de seis mortales al dos más en vez de un de tres. Bueno, mejora lo que es el pisotón. Recordad que no se le puede hacer a otros monstruos. Enzordecedora. Solo monstruo. Cuando se efectúa una embestida monstruosa rugido con esta miniatura, elige todas las unidades enemigas a tres o menos de esta miniatura en vez de solo una. Muy potente, ¿eh? Muy potente. Porque en vez de tirar solo por una unidad, si estamos trabados entre varias, se lo podemos lanzar a varias. Y no podrían utilizar habilidades de mando en esa fase de combate. Muy interesante. Extrambótica. Esta miniatura tiene salvaguarda de cuatro contra las heridas mortales causadas por hechizos y las habilidades de hechizos permanentes. Esta habilidad había una similar, pero antes directamente ignorábamos cualquier efecto del hechizo. Ahora lo que hace es que nos puedan degradar. Es decir, que si nos tiran algo que nos quita un ataque o uno de daño o menos uno de impactar, eso sí que nos va a entrar. Pero si nos usan habilidades de mortales, que nos hagan un de tres mortales, un de seis, lo que sea, puede sacar cuatro más e ignoramos. Nos salvaguarda de cuatro contra eso. Para mí es un empeoramiento y bastante claro. Porque antes era difícil degradar, o sea, meter debufos y ahora, pues sí, te meten los debufos y solo te va a dar una salvaguarda. Además, es una salvaguarda. Claro, la salvaguarda y es contra las heridas mortales. Es decir, tú si tienes una salvaguarda y tienes el amuleto del destino, una salvaguarda de cincos, esta salvaguarda de cuartos realmente no te va a ayudar demasiado. Porque realmente te mejora un poquito. O sea, en vez de a cincos, a cuatros. Pero tienes la otra que es más genérica y te hace contra otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que es bastante peor de lo que era antes, en general. Y tenemos el último rasgo de montura, que es apeztoza. Resta uno las tiradas para impactar de ataques con armas de combate que ataquen a esta miniatura. Si no, ha afectado un movimiento de carga, ojo. Bueno, básicamente que si el rival nos carga, tiene menos una a impactar. Bien, aunque se puede compensar con el punto de mando, pero ya lo vamos a cazar ese punto de mando y no lo va a utilizar de otra forma. Saberes de hechizo. Los saberes también son distintos. Cada facción tiene la suya. Saberes del pantano. Magos, mandamalos. Y también nos indica aquí, incluidas unidades únicas. Por el tema de que luego, pues, y se puede dar, no se puede, pues, no sé, archaón y todos estos pueden llevar. Pues, aquí nos indica que estos sí que los podrían llevar, incluso unidades únicas. El pozo negro. Dificulta de 7, alcance de 12. Elige una unidad enemiga dentro del alcance invisible. Tira un dado por cada miniatura de esa unidad. Por cada tirada que iguale o supere la salvación de la unidad. O sea, un 6, sin modificar, sufre una mortal. Bien, sobre todo contra ejércitos que son un poco élite, que tienen, imaginad, 10 miniaturas salvando al 3. Pues, sería fácil hacerle varias mortales. Lo que sí, alcance de 12, no es demasiado. Diebla aficiante. Dificulta de 7, alcance de 24. Ojo con el alcance. Elige un punto en el campo de batalla dentro del alcance invisible. Todas las unidades, esas 6 o menos, son afectadas por nivel asfixiante. Hasta la siguiente fase de héroe. Mientras una unidad está afectada por nivel asfixiante, resta 1, hasta un mínimo de 1, al atributo de ataques de armas a combate. Y no pueden correr. Magia buenísima. Es decir, esta magia es buenísima. Ya no es siquiera un hechizo permanente, que se lo dejas ahí, y que el hechizo permanente te lo pueden quitar en la siguiente fase, y ya, te quitan los efectos. Si no, o sea, en el siguiente turno. Si no, que esto es ya directamente un hechizo. Dificulta de 7, que bueno, está ahí en la media, un poquito alto quizás, en comparación de otros. Pero es muy bueno, alcance, muy buen alcance, 24. En turno 1 ya podemos, 24 más 6, porque está todos los unidades a 6. Entonces, bueno, el hechizo de este creo que lo van a querer llevar en casi todas las listas. Muy, muy bueno. Polución sigilosa. Dificultad de 6, alcance de 18. Elige un monstruo amigo, anda malos amigos, dentro del alcance, y puede hacer un movimiento normal. Muy bueno también, para recolocar o acercar a un monstruo donde queremos. Muy buena magia. Y lo último es maldición chunga. Dificultad de 7, alcance de 12. Elige una unidad enemiga dentro del alcance invisible. Hasta el final del turno, no se puede hacer tirada de salvaguarda por miniaturas en esa unidad. Bueno, también esto quizás es un poco más... Bueno, tiene alcance de 12. Esto quizás es un poco más situacional, pues no todos los enemigos tienen estas salvaguardas. Pero contra algunas unidades, pues Gotrek, por ejemplo. Unos Headward Berserkers. Un muerto del destino. Etcétera. O incluso contra buen Splitted. Pues no pueden hacer la salvaguarda. Por lo tanto, es muy... Es un hechizo muy bueno. De acuerdo, un hechizo muy bueno. Me gusta. Tiene, ya veis, que aquí los hechizos que tiene son bastante buenos. De acuerdo, en general. Vamos con los magos Iron Yau. Pie de Gorko. Dificultad de 10. Ojo. Alcance de 18. Pero ya veréis por qué. Creo que está igual que antes. Elegimos una unidad enemiga. Sufre un D6 mortales. Después tiramos un dado. De 1 a 3 no pasa nada. Y de 4 más sufre un D6 mortales. Y seguimos tirando. Mientras salga 4 más, seguimos haciendo un D6 mortales todo el rato. Entonces, si sacamos, por ejemplo, 3-4 seguidos. O sea, serían 1 de 6 que ya entra directo más otros 3 de 1 de 6. 4 de 6 que podríamos hacerla ahí si tenemos buena mano. Si tenemos mala suerte, hacemos un D6 y ya. Pero si no, podríamos hacer una borrada. Está muy bien. Peazo o cabezazo. Dificultad de 5. Alcance de 16. Elegimos un héroe enemigo. Y sufre una herida mortal. Si es un mago, sufre un D3 mortales. Bueno. Matizo así, sin más. La gran mano verde de Gorko. Este también es muy bueno. Quizás ahora no es tan bueno como antes. Porque los... Ya lo veremos también luego en el wallscroll. Pero antes los Art Boys eran muy buenos. Tenían... Se ponían con un más 3 a la carga. Que, por cierto, ya visteis que no hay más 1 a la carga. Así genérico para Iron Job. Pues antes los Art Boys tenían un más 3 a la carga. Los teleportabas. Una unidad de 15, por ejemplo. O 10. Teleportabas. Los dejabas a 9. Podían cargar. Podían repetir la carga. Es decir, con una carga de 6. Repitiéndola. Ya cargaban. Podían hacer daño. Ahora hace menos daño. No tienen esos bonos para cargar. Bueno. Se perdió ahí lo que es el combillo. Entonces ya no es tan interesante. Algo así no es mal hechizo. Dificultad de 7. Alcance 12. Elegimos una unidad que esté a más de 3 de toda unidad de enemiga. Y la redesplegamos a 9 del rival. Y obviamente no se puede mover. Aplastad los chicos. Dificultad 8. Hasta la siguiente fase de héroe. Podemos sumar 1 a herir. De los ataques de las unidades. De acuerdo. De las unidades. Iron Yard Amigas. Estén completamente a 16 del lanzador. Esto. A ver. Se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Imaginaos que lleváramos 2 magos. Por ejemplo. Para hacer el combo. Lo que pasa es que las dificultades son altas. 7 y 8. Y nos salían los 2 hechizos. Lanzamos este hechizo. Nos sale. Lo teleportamos. Y lo dejamos cerca de una macrusa. La macrusa pega. O unos Iron. O unos Correguntas. Lo que sea. Pues le estamos dando un más 1. A herir. En área. Yo creo que este hechizo. Se va a utilizar más. De forma defensiva. Es decir. Vamos a darse como objetivo. Pues con unos Arbois. Unos brutos. Echárselo para mejorarlos. O cuando si vamos a un enemigo. Está cerca de nosotros. Y vamos. En nuestro turno. Y cargamos. Para bufarlos así. Yo creo que va a ir un poco más. Un poquito más por ahí. Que a lanzarlo hacia adelante. O que el mago tampoco se mueva. Una barbaridad. Pero bueno. El hechizo es bueno. Y tiene buena. 16 completamente. Tiene buen alcance. Saber. De la bestia salvaje. Es decir. Bueno. Splitted. Maleficio del garrapato. Dificultad de 6. Elegimos un héroe enemigo. A 3 pulgadas de lanzador. Y sufre un de 3 mortales. Si el héroe muere por las cidades mortales. Sumamos 1 a las cidades de lanzamiento. Durante el resto de la batalla. O sea. Rematamos ahí a ese héroe. Y no conseguimos un más 1. Ya veis que se pueden conseguir varios más 1. Por lo tanto se pueden hacer magos bastante potentes. Colmillos verdes brillantes. Hechizo con dificultad de lanzamiento de 5. Alcance de 18. Si se lanza con éxito. Elige 1 unidad rompehueso de amiga completamente dentro del alcance. Ivisible para el lanzador. Hasta el inicio de la siguiente fase de héroe. Mejora el atributo. Mejora en 2. El atributo de penetración. Esa de perforación. De las armas usadas por las monturas de esa unidad. Bien. Lo demás es que las monturas tampoco es que sean por lo general la leche. No pena que no fuera también a todos los perfiles. Pero bueno. Está muy bien los 2 de perforar. Además mejora en 2. No sé si alguno tiene perforación. Pero si tiene perforación se pondría en 3 por ejemplo. Grito de guerra de corcamorca. Dificultad de 7. Alcance de 12. Elige una unidad enemiga dentro del alcance. Ivisible para el lanzador. En la siguiente fase de combate. Esta unidad solo puede ser elegida para combatir al final de la fase. O sea echamos al rival. Y pega al final. O sea muy bien. Es decir. Hacemos que pegue último. Básicamente. Poder de Orrug Jabalí. O sea de Orrug Jabalí. Dificultad de 6. Alcance de 24. Elige una unidad. Bueno. Split de amiga. Completamente dentro del alcance. Ivisible para el lanzador. Hasta tu siguiente fase de héroe. Suma 1 a las tías para correr y cargar. O sea correr y cargar. Y suma 1 para impactar. Para los ataques efectuados por esa unidad. Pero esa unidad no puede disparar. Bueno. Esto para unidades que vayan al combate. Es decir. Para que puedan. Si por ejemplo tienen correr y cargar. Ya estamos dando un más 1 al correr. Y luego más 1 también al cargar. Y luego pues un más 1 ahí a impactar. Y no pueden disparar. Bueno. No es tanto un problema. Simplemente esto nos limita. Para que nos lo echemos a ciertas unidades. De acuerdo. Entonces va por ahí un poco los tiros. Y bueno. Vamos ya. Con los clanes mandamalos. Es decir. Todo eso está simplificado. Como en el himno Stormcast. Solo tienen ahí una habilidad. Y bueno. Según el que escojamos. Pues tendremos una ventaja u otra. Filos Rizueños. Tienen que durante la primera ronda de batalla. Las unidades Filos Rizueños. Amigas no son visibles para las miniaturas enemigas. A más de 12 de ellas. Ha habido ya alguna queja por esto. No creo que tengan que haber queja. Porque es también un tanto situacional. De acuerdo. Creo que es un tanto situacional. Porque. Tiene que haber. O sea. Se tiene que dar la cosa. Que el enemigo tenga disparo. Y aparte que tenga disparo. De que en ronda 1. Ya tenga alcance para disparar. Que no todos pueden. De acuerdo. Entonces. Yo creo que hay. Bueno. Hay formas. Hay cosas que se pueden hacer. No lo veo mal. Pero. Contra ciertas cosas. No te va a servir de nada. Si el rival. Te hace un redespliegue. Te bajan despliegue rápido. Te hacen volar alto. Y cosas así. No le vas a sacar rendimiento. Contra otras. Sí. Magias que te ponen avanzar a mucha distancia. O así. Pues. No son visibles. También. Las magias que elegís un punto. En el campo de batalla. También te va a afectar. Bueno. Siguiente. Su facción. Aulladores. Suma tres. Al atributo de alcance. De las armadas de distancia. De unidades. O. Bueno. Aulladores. Sorrug. Y además. En la primera ronda de batalla. Cada vez que una unidad. De estas. Dispare. Puede repetir una tirada. Para impactar. De uno. De los ataques de esta unidad. No sé si. Si está bien traducido. Supongo que sí. Pero puede repetir. Un uno. Uno de los de esa unidad. Uno. Uno lo puede repetir. Ya podrían hacer que fueran todos los unos. Y no solo uno. Pero bueno. Aquí lo bueno. Es el más tres al alcance. Que lo vamos a querer. Pues si llevamos en listas de disparo. Por ejemplo. Bicho. Cráneos. Cuando una unidad enemiga. Es elegida para combatir. Tira un dado. Si está a tres o menos. De alguna unidad. Bicho Cráneos. Que va a ser lo más habitual. Salvo que puedan apilar seis o así. Suma dos a la tirada. Si la unidad enemiga. Está a tres o menos. De algún monstruo. Bicho Cráneos. O sea. Que aquí los manda malos. Con seis más. Resta uno la tirada. Para impactar los ataques de esa unidad. En esta fase. Vale. Esto está muy bien. Porque es en cada unidad. Así. Estamos tirando siempre. Claro. ¿Qué sucede? Que tienen que estar cerca de los monstruos. O sea. Del monstruo. Bicho Cráneos. Para que realmente. Sea fácil sacarlo. Si no. Vamos al seis. Pero bueno. Está ahí. Vamos tirando. Cada vez que cargan. Pues una y otra vez. Una y otra vez. Y los seis. Cada vez que saca un seis. Menos una impactar. Me parece bastante buena habilidad. Por lo menos que clavo esa seis. Y eso pues como que tira un poco para atrás. Da la impresión de que esto no va a salir nunca. Clanes. O sea. Perdón. Los diferentes clanes que hay dentro de Iron Jaw. Zoles de hierro. Puede usar estabilidad de mando al final de la fase de carga. Enemiga. La unidad que recibe la orden. Puede ser una unidad. Tiene que ser una unidad. Pues de esta subfacción. Que esté a doce o menos. De una unidad enemiga. Y a más de tres o dos unidades enemiga. Es decir. Bueno. Y la unidad puede intentar una carga. Básicamente pagamos un punto de mando. Para. Que una unidad nuestra. Haga una carga. En la fase enemiga. Al final de la fase de carga enemiga. Cargamos. Y entonces lo que hacemos es. Imaginamos que tenemos ahí. Pues unos brutos que están fuera de combate. Pagamos un punto de mando. Hacen una carga. Y se unen al combate. Y luego iba a ser un combate de uno contra uno. Pues ahora va a ser un dos contra uno. Por ejemplo. Piños de sangre. Al final de tu fase de combate. Ojo. Tu fase de combate. Las unidades piños de sangre. Que estén a tres o menos de unidades enemigas. Pueden efectuar un movimiento de agrupamiento. Además. Aquellas que hayan luchado. Pero no estén a tres o menos enemigas. Pueden hacer un movimiento normal. O intentar una carga. Vale. Esto lo malo es que es. Al final de la fase de combate. Y bueno. Nos puede servir para. Pues sí. Trabar alguna unidad. Y así. Y bueno. Lo apilar. Pues también. Pues trabar alguna otra unidad. Pero bueno. Un poco más situacional. No me gusta tanto como la otra. Rebanadoraz. Cuando usas la habilidad furia violenta. De un músico de guerra. Rebanadoraz. Amigo. Puedes elegir hasta tres unidades. Producto, rebanadoraz o tal. Diferentes que cualquier combinación. Para ser afectadas por la habilidad. En lugar de una unidad. Bueno. Esto lo veremos después. Pero vamos. Que el músico. En vez de echar. La ventaja. A una unidad. Se lo tira a tres. Está bastante bien. Y tenemos clanes. Perdón. Bueno. Sí. Los clanes de Bonesplitted. El primero. Sonrisa. Zoceaz. Sumo a uno. Atributo de ataques. De esa más distancia. De esta. De esta su función. O sea. Bien. Sobre todo porque hay algunas que disparan bastante mal. A cinco escuadros y así. Pues un poquito para mejorar. Hueso helado. Si la tirada para herir sin modificar un ataque. De arma de combate. Es seis. Inflige una mortal. Y termina el ataque. O sea. Bien. Es decir. Seis es para herir. Hace mortales. Pata dragón. Fuerza de la moral. No se puede hacer tiradas de salvaguarda. Por heridas. Heridas mortales. Causadas por unidades pata dragón amigas. Es decir. Otra forma también de negarle al rival. Que haga tiradas de salvaguarda. Es muy goloso contra ciertos enemigos. No contra todos. Pero. El hacer que no puedan tirar salvaguardas. Pues los puede mermar bastante. Como ya dijimos antes unos cuantos. Que las afectaría bastante. Y vamos aquí. Bueno. En esto no nos vamos a parar demasiado. Grandes estrategias. A ver. Realmente las grandes estrategias también. Como en Stormcast. Son un poco así. También depende de lo que vayas a llevar. Yo creo que las genéricas. Incluso son mejores en general. Y las tácticas de batalla. Tenéis aquí. Pues para el vídeo y verlas. Táticas de batalla también están un poquito mejor. En el sentido de que como las eliges turno a turno. Y son un añadido a las que ya hay. Las genéricas. Pues bueno. No está mal. En el sentido de que puedes. Pues nada. Si alguna de estas te viene bien. Dices pues hago esta. Y no hago las genéricas. Que las genéricas a lo mejor las puedo hacer más tarde. O bueno. Es un añadido. No está mal. Y bueno. Vamos a seguir con ello. Batallones básicos. También en el libro. Uy. Perdón. Me he pasado. Aquí en el libro de Stormcast. También había los propios. También tenemos. Son parecidos. En el sentido de los bonos que dan. En el primero. Lo que nos da es agresivo. Una vez por batalla. Este batallón puede recibir un ataque total. O desatar en infierno. Sin que demos la orden. El segundo. Nos da una vez por batalla. Recibimos un punto de mando adicional. Y el tercero. Una vez por batalla. Por recibir. Ha pasado ligero. Hasta la victoria. Sin pagar el punto de mando. Es una pena que aquí. Nos tenga también. Lo que es el unificado. Que también nos puede venir bien. O que nos dé uno de artefacto. Que en Stoncas tampoco daba. El de artefacto. Que es muy interesante. Y bueno. Vamos. Vamos ahí con lo siguiente. Bueno. A ver un segundo. Si puedo. A ver si puedo girar esto. Porque me quedo aquí mal puesto. A ver aquí. A ver que lo arreglamos. Vale. Creo que con esto ya debería estar. Vale. Para no cortar el vídeo. Que si no. Es un problema ahí. Bueno. Tenemos aquí. A Kragnos. Bueno. Ya sabéis. Conocido. Es el perfil. Que había antes. Creo que no lo han cambiado nada. Ya veis. Pega. Pues. Como un camión. Al cargar. Cuando carga a los. A los. A otros monstruos. Multiplica. Los dos dados de carga. Y eso es el número de mortales que le hace. A otras unidades. Hace al dos más. Las unidades a una pulgada. Dos más. Hace un de seis mortales. Si. Si le tiran un hechizo. Si se ha afectado por un hechizo. Tira tres de seis. Y si supera la tirada. De dificultad. No de lanzamiento. Sino de dificultad del hechizo. Lo ignora. Suma unos coraje. De unidades de destrucción. A doce o menos. Bueno. Lo que tenía antes. No hay. No tiene así nada. Nada especial. Puede destruir escenografía. Bueno. Está. Está muy bien. Bueno. Está muy bien. El problema de esta miniatura. Es que no tiene salvaguarda. Y. No sé si hay alguna forma de dársela. Pero creo que no. Entonces. Es el. La gran inconveniente. Pero son dieciocho heridas. Salvando a dos. Mueve diez. No vuela. Que también es algo. Que se dice. Porque claro. Es que si también volase. Y moviese. Catorce o dieciséis. Esta miniatura sería brutal. Entonces. Bueno. Está un poco limitada. En ese sentido. Así como Gotrek. Está limitado por otras cosas. Pues aquí está limitado. En este sentido. Bueno. No vale la pena. Seguir hablando. Porque. Ya. Es lo mismo. No. No hay nada aquí. No tiene nada especial. A mayores. Me refiero. Tenemos aquí. A un cuervo. A. Eh. Govspraak. Catorce heridas. Salva cinco. Ojo con las salvaciones. Porque. La mayoría aquí. No salvan. Excesivamente bien. De acuerdo. Que tienen ahí sus triquiñuelas. Para protegerse. Pero no suelen salvar. Así. Especialmente bien. También porque son orcos. Y bueno. Es normal también. No lo digo como crítica. Sino como puntualización. Bueno. Catorce heridas. Mueve catorce. Y salvación de cinco. Tiene ahí varios. Prefiles de ataque. Esta unidad. Puede intentar lanzar dos hechizos. En la fase de héroe. Es el mago. Veréis ahora. Luego vemos la otra versión. Dos. Lanza dos hechizos. Y puede disipar otros dos. Y nos dice que sí. Bueno. Eh. Y conoce todos los hechizos. Del saber del pantano. Además de cualquier hechizo que tenga en el guardscroll. O sea. Bien. Es un. Está bien que tenga estas reglas. Stonecast. Creo que no había ninguno que supiera. Conociera todos. O a lo mejor había uno. Pero bueno. Aquí. Bien que tenga esto. Nos habla de aquí. La montura. Que es un buitre. Y bueno. Tiene ahí. Eh. Bueno. Aquí nos dice. Al rasgo de batalla. Armas cubiertas de veneno. Se aplica a los ataques del pico. Y zarpas desgarradoras. Y la guijón del buitre. Aunque sea una montura. Lo que nos especifica que sí. Lo tiene. De acuerdo. Porque antes veíamos la regla que decía que no. Y. Esta unidad va acompañada por el grot. De dos pochos. Que va armado con una lanza de repuesto. Que he hecho la tina ya. Son dos ataques a 4-4 sin red daño 1. Bueno. Un añadido ahí. Vale. Es un poco el. Todo lo que lleva. Puede volar. Y bueno. Vamos cosas ahí. Un poco de morco. Si esta unidad da la orden de redespliegue a una unidad mandamaloth. Puede repetir el dado que determina la distancia que puede mover la unidad que recibe la orden. Si. Si esta unidad da la orden de saltar un infierno. Pues no tienes que restar. Uno de las tías para impactar. Bien. Está muy bien. Tanto una como otro. Ya decían que esto. Que estas unidades iban a hacer como triquiñuelas y cosas así. Y ya lo estáis viendo aquí. O sea. Manipulan. Lo que son estas cosas. O sea. Bien. Estandartes con glifos. Esta miniatura tiene salvaguarda de 6 más. Bueno. No está mal. Una. Un añadido ya que tiene una salvación solo de 5. Invocar niebla cenagosa. Hechizo de dificultad 7. Se lanza con éxito. Hasta la siguiente fase de héroes. Suma uno a las tías de carga. De las unidades Org-Mandamaloth. En el campo de batalla. De acuerdo. Sin rango. Y resta uno a las tiradas de carga de otras unidades en el campo de batalla. Es decir. Más uno a nosotros y menos uno al rival. O sea. Bien. Mandrágora chillona. Una vez por batalla. Cuando esta unidad intenta disipar un hechizo. Puedes declarar que usa su mandrágora chillona. Si lo haces. La tirada disipada. De ese intento. Se hace con 3 de 6 en lugar de 2 de 6. Es una vez por batalla. Pero para contra algún hechizo que sea bastante poderoso. Está muy bien. Morco dice que no. Cada vez que esta unidad disipa un hechizo. El lanzador sufre un de 3 heridas mortales. Y si el hechizo es disipado. Con una tirada de disipar. De 10 o más. El lanzador sufre en su lugar un de 6 heridas. Bien. Es decir. Es un mago que vamos a utilizar contra otros magos también. O sea. Bien. Y además cada vez que disipa. Hace un de 3 mortales. A lo mejor no se le pueden dar muchos bufos. Para que haga esto. Para que ver. No me acuerdo ahora todos los que había. Se afectaban a él. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar que sea una miniatura. Que sea anti-mago. Porque los magos. Que están ahí recibiendo mortales. Cada vez que hacen hechizos. A lo mejor. Empiezan a dejar de hacer hechizos. Y con lo cual nos viene muy bien. De acuerdo. Es un. Para mí es un buen personaje. Veremos luego los puntos. Pero es un buen personaje. Por lo menos el perfil. Este. Por ejemplo. A mí ya no me parece tan bueno. Pega un poquito mejor. Antes no he dicho los perfiles. Lo tenéis ahí. Pega un poquito mejor. Es el de como el de combate. Pero. Claro. Le faltan otras cosas. Bueno. Tiene aquí. Bueno. También nos dice que. Que se aplica el veneno. De acuerdo. Que puede volar también. También. Este salva 4 en vez a 5. 14 heridas. Es decir. Mejora un bloque de salvación. Respecto al otro. Si una unidad manda a 2 amiga. Falla un chequeo de acobardamiento. 3 o menos de esta unidad. Solo huye una miniatura. Bien. Entonces. Si no muere así mucho. Ya no gastamos el punto de mando. Y quitamos una miniatura. Y listo. Y vista privilegiada. Puedes usar esta misma habilidad de mando. Perdón. Puedes usar la misma habilidad de mando. Más de una vez. En la misma fase. Si eliges esta unidad. Para que dé la orden. Esta unidad. Sigue sin poder dar más de una orden. La misma fase. Y tal. Básicamente que. Damos una orden. Con otra unidad. Y esta unidad. Puede volver a dar esa orden. A otra unidad. De acuerdo. Sería lo que es el funcionamiento. No es tan mal. Lo que pasa es que. Para mí se me queda un poco corto. No sé cuánto costará. Pero. Se me queda algo que es un poco corto. Porque. No sé. Como que le faltan cosas ahí. No tiene. No es. No sé. Como que le faltan cosas. Para mí le faltan cosas. Voy a bajar esto un poquito. A ver un segundo. Ahí. A ver si todo lo de las fotos. Pues no sé por qué salieron así de lado. No me fijé antes. Bueno. Y. Bueno. Vamos con. Vamos con el siguiente. Vaya. Y ahora esto sale así. A ver. Un segundito. Que me estoy. Bueno. Pues eran las primeras imágenes. Que salían mal. No sé por qué. A ver que. Vamos a girar esto otra vez. Pues lo ponemos otra vez como está. A ver si ahora ya. No se estropean más. No sé por qué salieron esas imágenes. Deberían estar todas igual. Siento. Las molestias de aquí. Bueno. Cacique. Miniatura. A mí me parece muy bonita. En reglas. Pues ya es otra cosa. A ver. En vegada. No pega mal. Sobre todo la montura. Al final son ocho ataques. En total. A tres estreses. Con daño dos. Cuatro son con menos uno perforado. Y otros cuatro con menos dos. Si una unidad manda a dos amiga. Falla un chequeo de acobardamiento. Tres o menos. Pues también solo huye una unidad. Tiene la misma regla que el otro. Y suma uno. A las tías para impactar. Si ha realizado un movimiento de carga. Es decir. Va a tres estreses. O sea. Bien. Irían a dos estreses. Irían. O sea. Bien. No es. A ver. Hace daño. Porque son a dos estreses. Menos uno y menos dos. Daño dos. Pero bueno. No. Como que le falta algo. No. Da apenas bonus. O así. Es una miniatura. Para lanzar al ataque. Y hacer daño. No es lo que más va a matar. Pero bueno. Es un apoyo. No. No está mal. No está mal. El cacique. Bueno. Tiene aquí varios perfiles. Tenemos que elegir también lo que lleva. Una desmembradora jefe y malla al oxidado. O desmembradora jefe. Y. Zubtoz. O cudo. Bueno. No son así difíciles. Vale. Si lleva el. Si lleva el escudo. Salva a tres en vez de a cuatro. No nos da más uno. Si no que salva a tres en vez de a cuatro. Y damos al acompañamiento. Que bueno. Que ataca el grote. O el puñal. Vale. Tienen que ir pegados a una pulgada. Son la misma miniatura. O sea. Se consideran la misma unidad. Dice el hod. Antes de asignar una herida. Daría mortal a esta unidad. O en lugar de hacer una tirada de salvaguarda. Por esta unidad. Puedes elegir. Arriesgar. El grote cuchillero. De esta unidad. Si lo haces. Tira un dado. De uno a cinco. El grote muere. Y la herida es negada. Con un seis. El grote cuchillero no muere. Y la herida es negada. Si el grote muere. Pues ya no podemos volver a utilizar esto. Obviamente. De acuerdo. Pero está bien. Es como una especie salvaguarda. Ahí de. Una especie salvaguarda una vez por batalla. Bueno. No está mal. Si nos sale un seis. Pues podemos seguir usándolo. Bien. Si una unidad manda mal a dos amigas. Falla un chequeo de cobertamiento a tres. Pues solo se va una unidad. Una miniatura. Bien. Y tenemos ahora aquí. Chungo noble. Esto sale un poco así. Son seis heridas salvando a cuatro. Tres ataques a tres, 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 menos uno, dos. Al inicio de la fase de combate tiramos un D6 por cada unidad enemiga. Tres pulgadas. De dos a cinco. Cada unidad sufre una. O sea, digamos por cada unidad. De dos a cinco una mortal. Y con un seis un D3. Bueno. Alguna mortal así adicional no está mal. Y cuando una unidad hace este completamente a doce. Y es afectada por un hechizo o habilidad de un hechizo permanente. Tengamos un D6. Y a cinco más. Y no vamos a ignorar el efecto. Esto es un poco protección frente a magia. De acuerdo. Tenemos ya al mago que hacía fastidado un poco a los magos. Pues esto lo que hace es dar ahí una protección. Que sea cinco más. No está mal. Chamán pantanoso. Pantanoso. Mueve cinco. Seis heridas. Salva cincos. Los perfiles no son muy allá. No está para hacer daño básicamente. Bueno. Va con un acompañante también. Venenos y elixires. Al inicio de tu fase de héroe. Si está más de tres de toda unidad enemiga. En lugar de intentar disipar. Perdón. Dispersar un hechizo permanente. O lanzar hechizos. Con esta unidad en esta fase. Puede declarar que se está preparando un veneno o un elixir. Si lo hacemos elegimos una unidad org mandamal familia completamente a doce. Y a más de tres de cualquier unidad enemiga. Y con por lo menos una miniatura a tres o menos de esta unidad. Bueno. Que esté cerca. Que esté cerca. Y le entrega el veneno o elixir. No puede recibir otro veneno o otro elixir en esta misma fase. Si la unidad recibe un veneno. Hasta la siguiente fase de héroe. Cuando hagamos mortales con el seis. En vez de al seis lo salemos al cinco. Y si recibo un elixir sumamos uno a salvar contra ataques. Bueno. Sumamos uno a salvar. Es decir. Que lo que vamos a hacer es dar un más uno a salvar. O que hagan mortales al cinco más. Lo cual es una habilidad bastante buena. Pero nos impide tirar magia. Y la magia que tiene. Dificultad de siete. Suma uno a las tiradas de carga. De Orgumandamaloth. Amigas en campo de batalla. Y resta uno a las unidades enemigas. A ver. Invocar. Niebla. Cenagosa. Un segundo. Que vamos a hacer aquí una comprobación. Vale. Es la misma magia que el buitre. Estaba comprobado. Entonces. Bueno. Si llevamos al buitre. Este lo podemos utilizar para. O sea. Está muy bien la magia. Pero lo que podemos hacer. Por ejemplo. Es. Es eso. Con este. Dar el elixir. O el veneno. Y con el otro. Pues tirar la magia. Básicamente. Y bueno. Unidad. De Zacatripaz. Dos heridas. Mueven cinco. Salvan a cinco. Bueno. Todos tienen que ir con la misma opción de armas. Tienen que elegir entre el pinchador cruel. O desmembrador cruel. El primero tiene alcance dos. Y el otro tiene alcance uno. Y bueno. Es un poco a cuatro cuatro sin rendaño uno. O cuatro tres y sin rendaño uno. Podemos tener más alcance. Si vamos a llevar unidades un poco grandes. O menos alcance y herir a treses. Pero bueno. Realmente la pegada no es lo más importante de esta unidad. Una de cada diez minaduras. Bueno. Más uno al coraje. Por el pronto estandarte. Y más uno a cargar. Por el músico. Luego. Tácticas de terror. Al inicio de la fase de carga. Si esta unidad está a más de tres. De toda unidad enemiga. Puedes elegir una unidad enemiga. Doce o menos. De esta unidad. Que no sea héroe. Niña un monstruo. Y tiramos dos de seis. Suma uno a la tirada. Por cada cinco miniaturas de esta unidad. Nos interesa tener unidades un poco grandes. Si el resultado es igual o superior al atributo de coraje. Resta uno a las tiradas para impactar de esta unidad. Contra. O sea. Bueno. Hasta final de turno. Vale. Pues una. No está mal. De acuerdo. No es contraerse contra monstruos. Pero bueno. No está mal. Una forma de hacer que aguanten más. Ya que salvan a cinco. Pues. Darle ese debuffo al rival. Bueno. No está mal. Luego habría que ver los puntos y la forma de cuadrar. Que ya os dije que para esto lo sacaremos en otro vídeo. Lo veremos un poquito mejor. Jefe pantanozo. Skumdrek. Vale. Este tiene una miniatura interesante. Por lo menos me suena que era interesante por lo que tenía. Bueno. Aparte de los ataques. Todo lo que lleva ahí. Creo que pega con todo. Sí. Lo que lleva ahí son todos los ataques que tiene. O sea. Porque tiene. Bueno. Y no pega nada mal. Sí. Cuatro ataques a 3-3. Menos 1-2. Seis ataques a 3-3. Menos 1-2. Un ataque a 3-2. Menos 1. Un de 3 más 4. Y dos ataques a 3 es 2. Es menos 2. Daño 2. Se va degradando según va recibiendo daño. Pero bueno. Ya de primeras. Tiene un buen perfil. ¿Qué sucede? No salió muy bien lo que es la foto. Para ver el... Bueno. Salva 4. Os digo ahora el resto de perfil. Un segundito por favor. Son 15 heridas. 15 heridas. 9-8. Salva 4. Y coraje 6. ¿Qué tiene por aquí? Pues maestro apostador. Si es parte de tu ejército. Después del despliegue. Pero antes de que empiece la primera ronda de batalla. Elegimos. Podemos designar una unidad. Hopkrod. Para que sea. Para que sea la panda. Contadores. Bueno. Y una unidad amiga. Para que sea la apuesta. La apuesta no puede ser. Bueno. Vale. Si la apuesta es la primera unidad amiga en ser eliminada durante la batalla. Puedes elegir una mejora de triunfo para tu ejército. Que pueda usar durante la batalla. Vale. Bueno. Bueno. Básicamente elegimos dos unidades. Y si muere una. La que debería morir. Pues conseguimos un triunfo. Es como intentamos sacrificar una unidad. O sabemos que una unidad la vamos a poner en un objetivo y va a morir. Pues lo que hacemos es designar así. Para conseguir ese triunfo gratis. Experto en trincar palasaca. Pues una vez por batalla. Al final de la fase de combate. Designamos una miniatura enemiga. Que tenga 7 heridas o menos. Que no tenga montura. Y esté a 3 o menos de esta unidad. Y tiramos 2 de 6. Si el resultado es igual o superior al tipo de heridas. Dicha miniatura muere. Bueno. Esto es una forma de eliminar. Pues algunas miniaturas que. Pues algún héroe y así. Sí. Estaba revisando. Sí. Que sea un héroe así. Lo podemos. Tenemos un poco de suerte. Lo podemos matar. Lo podemos matar. Son 2 de 6. Pero es una vez por batalla. Nos puede interesar eso. A ciertos héroes. Es al final de la fase de combate. Tenemos que ya haber combatido. Bueno. Nos limita ahí un poquito más. Pero bueno. Está bien. Veneno de arrastra fangoth. Suma 1 a las heridas mortales casadas por el rasgo de. O sea. Lo de hacer 6. Lo de hacer una mortal al 6. Pues sumamos 1. Y esto se lo añadimos a todas las unidades atacantes. Que estén completamente a 12 o menos. A ver un segundo. Aquí nos dice en la nota de diseño. Que con un 6 tendríamos daño 2. Y con un 5 tendríamos una mortal. Si le dimos un elixir. No podemos hacer el combo. De que vale. Pues al 5. En vez de una mortal. Hacemos 2. No. Eso no nos lo permitiría. Ya no lo pone ahí la nota del diseñador. Pues es una forma de limitarlo. De hecho. Inicialmente es una de las cosas que pensaba comentar. Que me parecía interesante. Pero nada. Ya ponen aquí. No se puede. Jefe trinqueador. Que es la otra versión que tiene. Tiene una herida menos. 14 heridas. Mueve 8. Salva 4. Es decir. Básicamente es una herida menos lo que tiene. En ataques. A ver. En ataques. Me tiene. Pues en vez de. 4 ataques. Tiene 3. Pero tiene daño 3. En vez de daño 2. Bueno. Son los perfiles así más o menos parecidos. Mordisco. Hace un de 3 más 3. En vez de un de 3 más 4. Bueno. Un poquito así. Un poquito peor en la pegada. Una vez por batalla. Al final de la fase de combate. Elige un designado de miniatura enemiga. También lo del héroe. O sea. Lo de 7 heridas o menos. Tiramos 2-6. Y la podemos matar. Una vez por batalla. Y luego sumo a 1 también. A heridas mortal. Bueno. Exactamente lo mismo. Básicamente es una versión como. Es que la anterior. No sé si será único. Jefe de pantano. Scumdre. No sé si será único. Y este será el genérico. Pues es un poquito peor. Puede que sea por eso. Porque tiene menos habilidades. Simplemente. Y es un poquito peor. Creo que va por ahí los tiros. Vamos con el siguiente. Eslogoth. Cruz a pantanos. Siento mucho que no salga muy bien. El tema de las heridas y eso. Pues las comento aquí. Que serían 12 heridas. Mueve 6. Salva 4. Vale. En la pegada. Pues la montura es la que sí tiene algo de pegada. Aquí no nos pone nada que haga mortales con los 6. ¿De acuerdo? Que tenemos que antes. Pero a ver. Bueno. Realmente parece que no cuenta como montura. Bueno. No he dicho nada. Es todo. Es todo uno. No cuenta. Salvo que se hayan equivocado. No cuenta como montura. Vale. Pues haría las mortales. En principio no pone que sea montura. Vale. Al final de la fase de combate. Puedes designar una miniatura enemiga. Dos pulgadas o menos. Y tirar un dado. Si el resultado es por lo menos el doble de la tributo de heridas. Dicha miniatura muere. Ya veis que tiene varias mecánicas. Para matar miniaturas. Así como el jefe trincador y el otro. Pues pueden matar miniaturas un poco grandes. Como héroes así. Con estas. Que es como si tiraran redes y cosas así. O la atraparan. Pueden hacer cosas interesantes como eliminar coherencias. ¿De acuerdo? Pues matar como elegimos. O incluso matar a un héroe. Me imagina que le causamos ocho bajas a la unidad. Le matamos al capitán o al líder de la unidad. Y ya no puede utilizar un punto de mando para no tirar acobardamientos. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces. Se pueden hacer cosas bastante buenas como eso. Incluso. Depende de cómo esté el rival. Lo obligamos a ponerse de otra forma. Porque si no puede perder coherencia. Etcétera. Regeneración de tu fase de héroe. Pues tira un dado. Al cuatro más. Se cura un de tres heridas asignadas. Bueno. Se supone que es un troll. Por eso regenera. Y tamborilero. Suma unas tiras para impactar con armas de combate. De unidades amigas. De hecho no especifica qué tipo de unidades. Simplemente unidades amigas. A dieciocho o menos de alguna... O sea. Bueno. Para que no se puedan stackear. Que suma una impactar. Para unidades amigas a dieciocho. Esto es muy bueno. Tiene doce heridas. Mueve seis. Salva cuatro. Que es una unidad que vamos a querer llevar en casi todas las listas. Muy buena. Además. Vamos a verlo ahí. Bueno. Es sin armas en combate. En disparo no es. Vale. Lo que estaba comprobando. Es armas a combate cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Igualmente está muy bien. Jefe domador. Vale. Este sí que tiene montura. Y de hecho nos interesaría que no tuviera montura. Porque la montura pega muy bien. Bueno. Ya lo habréis visto seguramente. Tiene cinco ataques a 3-3 y en rey en daño dos. El que jinete. Y la montura con los garrotes remachados. Cuatro ataques a 3-3 menos 2-3. Pero en la fase de héroe podemos hacerle. Podemos tirar un. Podemos. Perdón. Bueno. Al cuatro más se cura un de tres heridas. Y luego. Riendad. De doma bestia. Que eso es muy muy bueno. Habilidad muy buena. Podemos hacerle un de tres mortales. A esta unidad. Y por cada mortal que hagamos. Añadimos dos ataques a los garrotes remachados. Es como si le hiciera daño a la montura. Al troll. Y lo que hacemos es como enfadarlo. Y pega más fuerte. De acuerdo. Podemos tener entre cuatro ataques. Y diez ataques. A 3-3 menos dos daño tres. Si sacamos tres. A pesar de que de dos heridas. Se ponga en nueve. Esto puede hacer. Puede hacer muchísimo daño. Y de ataques. Ahí. Más un punto de mando. O alguna cosa que demos para impactar. O un ataque adicional. O lo que sea. Esto se puede. Puede ser muy bueno. La pena que no tiene las mortales. Pero muy bueno. La pena. Que mueve cinco. Ahí está bastante limitado. Y salva cuatro. Que tampoco no es nada especial. Nada especialmente duro. Por así decirlo. Teniendo esa movilidad. Y bueno. Hopgrove. Navajero. Es una unidad que me parece así. Bastante en plan. Como para relleno. Y para coger objetivos. Y poco más. Porque ya veis el perfil que tiene. Tiene granada sulfúrica. Repiñas. Alcance 8. Un ataque a 4-3. Es menos 1-1. Y arma de combate. Dos ataques. 4-5. Sin red daño a 1. Valen 80 puntos. Yo lo adelanto. Una herida. Mueven 5. Salvan a 6. A ver. Tiene más un ataque el jefe. Tiene. Bueno. Repiten chequeos de acobardamiento. Por tener el posta de estandarte. Y el músico les da. Que pueden correr. Y aún así disparar en el mismo turno. La forma que tienen también. De hacer. Que puedan llegar. A disparar. Como es alcanza 8. No es nada fácil. Entonces. Pues bueno. Que pueden cargar y. Ah bueno. Espera. Sí. Sí. Corre y disparar. Y luego. Si la tirada. Para impactar un ataque. Con navaja. Es un 6. El ataque logra dos impactos. En lugar de uno. Bueno. Ataques dobles. Aquí supongo que. Si me estoy dejando algo. Pero en principio sería una mortal. Por sacar un 6. No sé si a lo mejor. Que no todos lo llevan. A lo mejor me estoy perdiendo algo. No lo sé. Pero. Si fuera así. Es mejor hacer la mortal. Que no hace dos impactos. Porque estoy llenando a 5. Pero bueno. Curioso. Cuanto menos. Vamos con lo siguiente. Que sería. Bien. Aquí ya tenemos lo que es la. Los disparos. Los tirapinchos. En zartapeña. Dos heridas. Mueven 5. Salvan a 6. Ojo con la salvación. Que es bastante. Una salvación baja. Pero no está nada mal. Bueno. El jefe tiene más un ataque. Y vamos a decirlo. Vamos a las habilidades primero. Cuando esa habilidad se ataca con una ballesta. Puddy. Puddy. Puede utilizar el tiro preciso. Pero no lo puede utilizar. Pero tiene que utilizar el tiro rápido. Si se movió. O si está. O si tiene unidades trabadas en combate. Claro. El tiro rápido no lo queremos. Porque es alcance 12. Son dos ataques a 4. Estres es menos 1. Daño 2. Realmente queremos el tiro de un ataque. A 24 pulgadas. Dos estres es menos 1. Daño 2. Bastante mejor. ¿Qué sucede? Que tampoco son muchos ataques. Porque estos van a unidades de 3. Por lo tanto vamos a hacer 4 ataques. Como porque el líder tiene uno más. Y bueno. Está muy bien. Porque le podemos dar más 3 de alcance. Con una de las subfacciones. Los 6 se hacen mortales. Tienen. Bueno. Los 6 y los 6 son para. Si son también a distancia. Ahora. A ver. Lo vemos un momento. Que al final son tantas reglas y tantas cosas aquí. Que me termino perdiendo. Yo creo que sí. Que los 6 era tanto para impactar. O sea que da. El veneno lo llevaban en todo. A ver. Manda malo. Sí. Correcto. Sí. También hay distancia. Es decir. Los 6 se hacen mortales directamente. Bueno. Están bien. Yo creo que es una unidad bastante buena. Pero es un poco limitada en el sentido de que salva bastante mal. Entonces. Si tenemos un ejército delante. Un ejército de disparo. Hay que proteger bien. Y a lo mejor nos conviene precisamente. Lo de que no nos puedan ver a 12 pulgadas. Para protegerlos y evitar eso. Entonces bueno. Ya veis que se pueden hacer ahí cosillas. Pero hay que estudiarlo bien. No es. No es un libro fácil de encajar. Lo que son las. Las sinergias y todo eso. Y el lanzavirote. Es en Zarta Bestia. Que bueno. Tiene ahí también lo mismo. Tiro rápido y preciso. El interesante que queremos todos es el tiro preciso. Un ataque a dos estreses menos dos. Y nos dice ver abajo. Tiramos un dado por cada herida de la miniatura enemiga. Imaginaos un mega gargante. 35 heridas. Pues tiramos 35 dados. Y al 5 más añadimos uno al daño. Y empezamos ya con dos de base. Entonces. Dos. Y un máximo de 12. Cada 5 más vamos añadiendo uno. Pues 3, 4, 5, 6, lo que sea. Y un máximo de 12. Vale. Esto realmente no hace tanto daño como parece. En el sentido de que. Aunque va a dos estreses. También. Es entre comillas. Fácil. Que si por ejemplo tenemos. Dos o tres de estos. Lanzavirotes. Pues que alguno falle. Y entonces que alguno falle. O que el rival incluso nos lo salve. O que tenga una salvaguarda. Entonces. Aunque cuestan 130 puntos. Son artillería. Máximo 4. Son 5 heridas. Mueven 5. Salvan 5. A 5. Bueno. No son. Es decir. No digo que sean malos. Y pueden dar sorpresas. Sobre todo eso contra megagargantes. Cuando te hacen un ataque. Daño 12. Aunque solo sea uno. Y va con menos dos. Aunque digas. Bueno. O tengo una salvaguarda. O tengo más uno a salvar y tal. Pero ahí. La verdad es que. Te puede entrar un poco el pánico. Te puede hacer 12 daños. Así directo. Pero bueno. Que no es tan bueno. Como parece. Si fallas y un par de ataques y tal. El daño se eleva. Cuando bloquees. El daño se eleva. Y contra otras unidades que no sean megagargantes. Obviamente el daño va a ser muchísimo más bajo. Va a tirar mucho menos dados. Pero lo mismo. El susto que pueden dar también. Aunque sea un. Aunque saca daño 6 o daño 7. Imaginaos. Un ataque de daño 6. Daño 7. Contra una miniatura de 12 o 14 heridas. Pues puede dar también un susto. Y bueno. Vamos ya. Vamos a cambiar ahora ya. Vamos a Iron Jaws. Con Kordrak. 20 heridas. A ver si les han subido. Yo creo que antes tenía 16 o 17 o 18 o algo. 18 creo que tenía. O sea que tenía menos. 20 heridas. Mueve 12. Se va degradando. Y salvación de 4. Antes tenía 3. Ahora lo han pasado a 4. Es decir. La tan cruza. Ya por lo de pronto. La han eliminado. Se pueden hacer cosas así. Unos apaños y tal. Pero ya se han eliminado. Y bueno. Y esta es gorda. Que igualmente no puede llevar artefactos. Ni cosas así. Bueno. Lleva. Su perfil es bastante potente. Son. Tiene. Bueno. Lo que es en distancia. 6 ataques. A 2 es 3. Es menos 1. 1. Alcance 8. Y en combate cuerpo a cuerpo. 10 ataques. A 2 es 3. Es menos 1. Daño 2. Por las armas que lleva. Y los puños poderosos. La cola. Que son 9 ataques. A 3 es 3. Menos 2. Daño 3. O sea. Muy bien. Además. Teniendo en cuenta que un War Chander. Le dábamos a uno al daño. Y cosas así. Y bueno. Y lo que contábamos antes de. Bueno. Esto sería para el otro. Bueno. Luego cuando hablemos del otro. Hablamos. Bueno. Esta unidad se considera general. Cuando va dentro de un ejército. Cláner Sorruk. Aunque no sea el general. Bien. Está muy bien. Sobre todo. Para el punto de mando inicial. Bueno. Tiene aquí la. Bueno. Nos habla de la montura. Puede volar. Si la tirada para herir de un ataque con actuta es 4 más sin modificar y el blanco es un mago. Recibe dos mortales y la secuencia termina. Es decir. Esto es un antimago actuta. Y machaca. Si la tirada para herir de un ataque. Bueno. Son para herir las dos. La anterior también. Si un ataque para herir con machaca es 4 sin modificar y el blanco es un héroe pero no un mago. Sufre dos heridas mortales y la secuencia termina. ¿De acuerdo? Uno contra magos y otro contra no magos. O sea contra héroes pero no magos. Y luego. Masa destructiva. Si realizas una embestida monstruosa de pisotón con esta unidad y la unidad enemiga sufre alguna herida mortal. Dicha unidad enemiga sufre un número de heridas mortales adicionales igual al valor de la masa destructiva del daño. Bueno. Tenemos ahí 4. Es decir. Lo que hacemos es añadir daño ahí. ¿Qué sucede? Esto también por otra parte nos obliga a utilizar esta para hacer daño y nos va a interesar en muchos casos tirar el rugido que es muy bueno. Aunque sea 3 más pero es muy bueno. Si con esto eliminamos a la unidad enemiga. O sea no quedan miniaturas enemigas a 3 pulgadas. Podemos mover un D6. Y luego realizar otra embestida monstruosa de pisotón con ella. Aunque ya ha realizado ese tipo de embestida en esta fase. Si todo lo típico de que matamos a una pantalla de 5 heridas o así. Le hacemos un D3 más 4. Podemos eliminarla. Apilamos un D6 y se lo hacemos a la unidad que tenga detrás por ejemplo. Una forma de cargarnos un poco las pantallas. Y aparte que ya quedamos trabados y podemos pegar en la siguiente fase. Voz de Gorko. Cuando elija esta miniatura para darnos a orden puedes elegir hasta 3 unidades amigas para que reciban la orden en lugar de una. Esto es lo que os comentaba antes de que si esto lo podemos utilizar con destructores. Podríamos en nuestra fase de héroe. Si tenemos 3 unidades trabadas en combate. Imaginaos 2 de Gorko y Gordrak. Pues las 3 unidades podrían pegar. Y claro. Y entonces eso sería un despropósito. Es decir. Que sí que los perfiles se han empeorado y cosas así. Pero sería pegar en nuestra fase. Imaginaos un doble turno. Pegamos en fase de héroe. Por un punto de mando con 3 unidades. Y a continuación volvemos a pegar en fase de combate. Claro. Yo creo que es mucho daño lo que se haría ahí. Por eso lo han querido limitar. Y creo que esta limitación precisamente lo que hace es que haya empeorado otras cosas. No soy muy partidario. No me gusta cómo ha quedado eso. Aunque se puedan hacer y permite otras tácticas. Como que Iron ya sea uno de los ejércitos más móviles que existe ahora en el juego. Pero no me gusta ese empeoramiento. Bueno. No me gustan mucho esos cambios como han quedado. Veremos a ver qué listas salen. Y qué cosas se nos ocurren por ahí. Bueno. Lo siguiente. Megaboss en Macruza. 18 heridas. Salva a 4. También lo mismo de antes. De que salvación de 4 en vez de 3. Y ya no tenemos el más 1 de ese de salvar a 3 así directamente. Tampoco lo hay. Bueno. Cambio por ahí. Puede llevar dos armas. La despedazadora o la rebanadora. De acuerdo. Tiene que elegir entre una u otra. Bueno. Aquí sí que... Perdón. Que Cortax no lo tiene. En este sí. Perdón. Escudo. Si esta unidad está armada con rebanadora a jefe y puño a agarrapiños. Es decir, la segunda opción. Tiene un atributo de salvación de 3 en lugar de 4. Esto lo que le va a permitir es que perdemos algo de daño en vez de 9 ataques. Llevamos 7. Pero tenemos más 1 a salvar. Y de hecho creo que va a ser la opción que va a utilizar casi todo el mundo. Este más 1 a salvar compensa esos dos ataques menos. Aunque vayamos a llevar el rasgo de mando aquel de más 3 al daño. Que sí que nos da muchísimo daño. Pero el aguante es el aguante. Vale. Puede volar también. Y bueno. El resto es lo mismo. Masa destructiva también a la embestida. Todo eso. Y es igual. Al final de la fase si alguna miniatura ha muerto. Vale. Esto. Así que no lo tiene Gordak. Al final de la fase de combate. Si alguna miniatura enemiga ha muerto. Ha habido alguna herida infligida. Básicamente que si matamos a alguna miniatura. Sumamos una herida al total. ¿De acuerdo? Y uno de los ataques del arma de combate. Salvo la montura. Es decir. A la rebanadora o la despedazadora. Esto se... Bueno. Perdón. Gordak sí que lo tiene. Lo que pasa es que me lo salte antes. También lo tiene. Va ganando heridas. Me parecía raro. Entonces esto lo que hace es que esta miniatura. Si no la matamos. Poco a poco va haciendo bola de nieve. Y va teniendo más heridas. Que ojo. No es lo mismo que curarse. Sino que pues se va degradando. Y aparte tiene más ataques. Y el bozarrón estremecedor. Cuando elija esta unidad para dar una orden. Pues elegí esta tres unidades. Pino y hierro amigas. Que decimos la orden. Vale. Pues de hecho. Tiene distinto nombre que la otra. Que era voz de Gorko. Y también. Si llevamos las dos. Pues eso. Podríamos llevarlo de poder utilizar los destructores. A pesar de que ya se haya dado la orden. Entonces podríamos con Gordak. Dar una. Hacer esa habilidad. Y otra con el mega jefe. Bueno. Se pueden. O sea. Con esta macrosa. Entonces se pueden hacer ahí. Con billos interesantes. Habrá que ver como se saca eso. Y volvemos con lo siguiente. Que si no. Nos dormimos aquí. El mega boss. Bueno. Siete heridas. Salva tres. Mueve cuatro. Ocho ataques. A tres. Tres. Menos uno. Dos. Ojo que el perfil es potente. Si esta unidad es eliminada en la fase de combate. Y aún no ha combatido en esa fase. Puede combatir inmediatamente. Y luego la retiramos. Es decir. Esta muere matando. De acuerdo. En fase de combate. Y también. Si mata a alguien. Gana una herida. Y gana un ataque. Como la macrosa. Y bueno. El bozarrón estremecedor. Puede elegir hasta dos unidades. De iron y sus amigas. Para que reciban la orden. En lugar de una. No es tan bueno como los otros. Que eran tres. Pero son dos. No está nada mal. Algo así. El problema que tiene. Es que. Mueve cuatro pulgadas. Que es el handicap que tiene. Por eso no se solía usar demasiado. Pero si no. Siete heridas. Salvando a tres. Y ocho ataques. Tres. Menos uno. Dos. No está nada más. Antes creo que tenía. Red menos dos. Creo. No me acuerdo. Lo exactamente así de memoria. Pero creo que sí. Vale. Siguiente. Quartchanter. Quartchanter. Unidad que. Desde ya antes. Con ese más una. Más uno al daño. Ya era muy. Se usaban todas las listas. Pues ahora se va a seguir usando. Seis heridas. Mueve cuatro. Salva cuatro. Eh. Aquí. En fase de héroe. Puedes elegir una unidad. Iron y abamía. Completamente a de quince. Hasta tu siguiente fase de héroe. Suma uno al daño infligido. Por los ataques de armas de combate. Y además. Bueno. Me amas es a todos los perfiles. Por lo tanto. Se puede mejorar ahí. O sea. A la macruza. Le mejoras a. Tanto a la macruza. Como al megaboss. O sea. Muy bien. Y luego. Eh. Podemos elegir. Cuando esta. Cuando eliges. Esta unidad. Para que sea parte de tu ejército. Puedes elegir. Que conozca uno de los siguientes ritmos bélicos. Y anotarlo en una hoja de ejército. Y solo puede intentar. Eh. Bueno. Que conozca. Bueno. Básicamente una habilidad. De esas hay que elegir. Cuando intenta tocar un ritmo bélico. Tira un dado. Es como una plegaria. El 3 más. Tiene éxito. Y. Bueno. Y no se pueden repetir. Nos dice. Vale. Ritmo restaurador. Elige una miniatura a 12 pulgadas o menos. Y cura un de 3 heridas. Ritmo de bronca. Puede intentar. En el inicio de la fase de carga. Elige una unidad. Iron ya completamente a 12. En la fase de carga. Puede intentar dar una carga. Con esa unidad. Amiga. Si está 18. Y tira 3 de 6. Esta está muy bien. El problema es que hay que tener la unidad. Pues cerca. Y moviendo 4. Pues cuesta llegar allí. Salvo que la teleportemos o así. Cuesta llegar. Pero. Es una opción. Cargar con 3 dados. Está muy bien. Con una macruz. Imaginaos. Con 3 dados. Puedes pasar por encima fácilmente. De una unidad enemiga. Ritmo de matar. Al inicio de la fase de combate. Una unidad enemiga. 12 pulgadas. Suma 1. Hasta ya. Espe impactar. De ataques. De cuerpo a cuerpo. Contra esa unidad. Es decir. Damos un más. Un impactar. Contra todo lo que pegue a esa unidad. Están bien. No sé si eran iguales. O eran parecidos. Ya tenía algo así también. Que curaba y tal. Chamán. 6 heridas. Salva 5. Lanza un hechizo. Y disipa 1. Si está. Si está 12 o menos. De 10. O más miniaturas. De iron jazz amigas. Al final de tu fase de héroe. Puede intentar lanzar el hechizo. Vómito verde. Además de cualquier otro hechizo. Que pueda lanzar. Es decir. Como que puede lanzar. Otra vez. Entonces. Si tenemos un hechizo aprendido. Podemos lanzar nuestro hechizo. Y a mayores. Si tenemos suficientes miniaturas cerca. Podemos lanzar el vómito. Y el vómito. Dificulta de 6. Alcance 2 de 6. Poco variable. Elige un punto en el campo de batalla visible. Para lanzar 2. Dentro del alcance. Y te hace una línea recta. Imaginar entre esos puntos. Cada unidad que atraviese. Hunde 3 mortales. Esto puede valer. Para coger varias unidades enemigas. Incluso. Si hay cosas de. Antes se usaba mucho. Para si recibíamos daño. No nos podíamos mover. Entonces. Una forma de adelantar. Y tener más movimiento. Ahora si ya está cambiado. Y los brutos. Los brutos. Pues les han hecho ahí unos cambios. Son muy interesantes. También ahora cuestan 160 puntos. Ojo. 3 heridas. Mueven 4. Salvan a 4. Coraje 6. Tienen ahí un montón de armas. Uno de cada 5 miniaturas. Puede cambiar su arma. Por una rebanadora sangrienta. O sea sangrienta. Que son 3 ataques. A 4-3. Es menos 2 daño 2. Es el mejor perfil. Pues uno de cada 5 puede llevarlo. Y los otros hay que elegir. Nos interesa el alcance 2. O lo que sea. Y todas las miniaturas deben llevar el mismo arma. Así que. Ojo. Si vamos a llevar 5. Pues a lo mejor nos interesa las herbanadoras. Brutales. Si no. A lo mejor nos interesa las despedazadoras. Y hay que jugar un poco con lo que nos interese. Y luego. Según el jefe. También lo que lleve. Vale. Campeón. Puede ser. Bueno. Se titulle por una herbanadora jefe. O una garra de jefe. Y machaca brutal. Suma 1 las tiradas para impactar de los taques de esta unidad. Que tengan como blanco. O una unidad con 1 atributo de heridas de 4 o más. Es decir. Contra monstruos, héroes y así. Más 1 a impactar. Bien. Lo que pasa es que solo contra eso. Una pena que no se ha contado el resto. Pero bueno. Bien. Y de qué vas. Las miniaturas enemigas con 1 atributo de heridas de 1. Que estén a 3 o menos de esta unidad. No pueden disputar un objetivo. A ver esta regla. Hay que leerla un poco bien. Porque claro. Esto no es simplemente meter unos brutos en un objetivo. Y decir. Pues ala. Tu unidad ya no cuenta. No. Tienes que estar en combate. De acuerdo. En combate cuerpo a cuerpo. Y el problema que tenemos es que contra ciertas unidades. A lo mejor no nos interesa tanto meternos cuerpo a cuerpo. Porque aunque tienen 3 heridas. Se pagan 4 y tal. Hay unidades enemigas que nos pueden hacer daño. Y ya ves que el coraje que tiene. Que no lo he dicho. Es coraje 6. Entonces es fácil que eso no vaya a una miniatura. Entonces bueno. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Con el tema de los corajes. Porque son bastante bajos. De hecho han perdido coraje en general en el libro. Y bueno. Vamos allá. Ah bueno. Perdón. Que no os lo había puesto aquí en pantalla. Bueno. Los tenéis aquí. Que me olvidé de cambiar. De pasar la página. Bueno. Podéis parar el vídeo si queréis ver aquí. Y bueno. Vamos a los siguientes. Nos quedan esto y otra página más. De IronJaw. Y luego ya vamos a BonSplitted. Bueno. Bueno. Reciod. Madre mía. Bueno. Los Artboys. No sé. Qué sé. Es una traducción así un poco rara. Bueno. Veis que les han peorado. Ahora le dieron un ataque más. Antes tenían dos ataques. Ahora tienen tres. Pero van a cuatro estreses. Y un renda año uno. Antes eran al tres estreses menos uno daño uno. Dos heridas. También salvan a cuatro. También pueden llevar escudos. Una salvaguarda de seis. El campeón. Pone aquí también. Como así. Como cosa. Como cosa interesante. Campeón de la unidad. Si da la orden de Arengar. Y. A ver. Si cuando se lo da esta unidad. Y está completamente a dos o menos. De un músico de guerra. Es decir. Que tiene un músico de guerra. Pues. Puede devolver una miniatura muerta a esta unidad. Porque ha resultado de cuatro más en vez de seis. Esto lo que va a permitir es. Que sea bastante fácil. De acuerdo. De tener miniaturas aquí. O sea. De recuperarlas. Pero bueno. También. Tiene su aguante. Pero claro. Tenemos que haber perdido. Miniaturas. Bueno. Se puede decir que. Que ahora los Artboys. Son un poco como una unidad. Que nos interesa tener ahí. Para aguantar. La base de la unidad de aguante. A lo mejor le damos un más uno. A salvar en la fase de combate. Para que nos aguante ahí lo suficiente. Y luego en el siguiente turno. Pues con Arengar. Para levantar miniaturas. Pero tiene que estar fuera de. Es decir. No puede estar en combate. Para tener Arengar. Entonces. Ahí ya nos limita bastante. Entonces. Bueno. No me. Ya a convencer de todo. Y tenemos a los Goregruntas. Ahí abajo. Si igual. Con nueve heridas. Se van a cuatro. Nueve y nueve. Ya las lanzas. Las de despedazadora. Cerrada. Ya no tienen más uno a impactar y herir cuando carga. Y bueno. Y lo que hicieron los Comíos y Pezuñas. Que también tenían más uno. Y cargaban. Pues ahora ya lo tienen de base. Van a tres estrés. Y sin rendaño uno. Básicamente la diferencia entre un arma y otra. Aparte de tener tres o cuatro ataques. Es que la rebanadora. Cuando carga. Cada miniatura de la unidad que carga. Al cuatro más. Hace una mortal. Y si llevamos la despedazadora. A cerrada. Pues lo hacemos al tres más. Es la única diferencia que hay. Y bueno. Tenemos aquí. Son los de la banda. No hace falta comentarlos. No tienen así mucho. Mucho hay que rascar. La banda de Warcry. Warcry Underworld. Bueno. Es la banda. Y nos vamos ya con Bone Splitted. Son la última parte del libro. Profeta. Wurwog. Siete heridas. Salva cinco. Tiene ahí varios ataques. Máscara de Wurwog. Ahí inicia la fase de héroe. En lugar de intentar disipar un hechizo permanente. O lanzar un hechizo con esta unidad en la fase. Puede designar una unidad enemiga a 12 pulgadas o menos. Y visible. Tira un dado. Con tres más. Esa unidad enemiga sufre un de tres heridas mortales. Bueno. No. No está curioso. O sea. Está curioso. Si quieres poder declarar que esta unidad seguirá mirando fijamente la unidad enemiga. Si lo haces tirando un dado adicional. Con tres más. La unidad enemiga sufre un de tres mortales. Pero con uno con dos. Esta unidad sufre un de seis mortales. Puedes seguir tirando dados adicionales de esta forma. Hasta que la unidad enemiga sea eliminada. O esta unidad sea eliminada. O decías parar. A ver. Esto. Si sale bien. Pues sí. Puede estar eliminando al enemigo. Pero ojo. Los un de seis mortales. Así te sale un uno. Así te sale un seis. Pero está curioso. Jefazo salvaje. Bueno. Seis ataques. Tres tres menos uno dos. Seis heridas. Salva a seis. Mueve cinco. Sabes que el movimiento aquí es un tanto relativo. Con eso que en ronda uno podemos mover bastante. Como en splitted. Después de que esta unidad haya combatido una fase de combate. Por primera vez. Podéis elegir una unidad con splitted amiga. Que aún haya algo combatido. En esta fase de combate. Y que esté a la vez a tres o menos de una unidad enemiga. Completamente a doce de esta miniatura. La unidad elegida. Combate de inmediato. Pues básicamente. Que elegimos una unidad. O sea. Combate o matimos con esta miniatura. Y elegimos otra unidad para pegar. Maníaco estrambótico. Seis heridas. Salva a seis. Mueve doce. Tiene muy buena movilidad. A ver. Puede lanzar. Estas unidades pueden lanzar un hechizo en la fase de héroe. Intentar disipar un hechizo en la fase de héroe rival. En jabalí de guerra. Bueno. Ataca la montura. Vale. Suma una. Es un hechizo de dificultad de siete. Alcance de doce. Elige una unidad. Pon espíritu de amiga para el lanzador. Completamente dentro del alcance. Hasta tu siguiente fase de héroe. Suma una hostilidad para herir. De ataques de combate de esta unidad. Bien. Es un buen hechizo. Es más un herir. Pues siempre está bien. Brujo salvaje. Cinco heridas salva a seis. Lanza un hechizo y disipa a uno. Al inicio de la fase de héroe. En vez de dispersar o disipar. Puede declarar que está interpretando una de las siguientes danzas. Elige una. Brujo danza macabra. Elige una unidad rompehuesos de amiga doce de esta unidad. Y tira un dado. Tres más. Cura un de tres heridas asignadas. Tiene una de para curar. La otra es. Brujo danza amplifica. Elige una unidad rompehuesos de amiga completamente a doce. Al tres más. Suma uno para salvar. Hasta tu siguiente fase de héroe. No se puede acumular. Está muy bien. Tres más. Unas unidades que salvan a cingos y seises. Está bien darle ese más uno. Brujo danza extraña. Elige una miniatura. Mago rompehuesos de amiga doce de esta unidad. Al tres más. Suma una hostilidad de lanzamiento. Disipar y dispersar. La otra es la siguiente fase de héroe. Que también no es acumulable. Bien. Una manera de bufar a otros magos. Antes de que vayan a tirar su hechizo. Si no es un hechizo importante o así. Veis que son todos bastante interesantes. Son todos buenos. Dependiendo de la situación. Pues nos interesa aún más uno u otro. Salvaje Zorrux. Dos heridas. Mueven cinco. Salvación de cinco. El jefe tiene un ataque más. Suma uno al coraje. Coraje cinco. Coraje seis. El músico. Suma uno a las tiendas de carga. Y el impetu primitivo. Suma uno a herir. De ataques de esta unidad. Si la unidad ha realizado un movimiento de carga. Ves que las armas que tienen no son demasiado buenas. Sufón así un poco. Porque repetimos que es un ejército de control de objetivos. Porque tiene un cierto aguante. Se pueden hacer listas con muchísimas heridas. Y tanquean. Vamos a decir que tanquean por número de heridas. No por la robustez que tienen. Sino porque son relativamente baratos. Podemos llevar una arista con doscientas y pico heridas. Y el rival va a tener dificultad para bajarse todo esto. Y nosotros aunque vayamos haciendo daño poco a poco. Pues bueno. Pues cinco heridas en este combate. Otras cinco en el otro. Vamos sacando algo. Y luego todos los buffs que podemos dar también para mejorar obviamente. Genete salvaje de jabalí. Tres heridas cada uno. Mueven doce. Salvación de cinco. Es la caballería que tienen. Bueno. Sumo a uno. Astiaz para impactar y para herir. Con palo salvaje o con colmillos y pezuñas. Esta unidad. Si ha realizado un movimiento de carga. Bueno. Pues tiene bonos a la carga básicamente. No. No voy a parar más. Porque lo demás. Es el grupo de mando. Salvaje con gran pincho. Creo que antes la habilidad que tenía. Era distinta. Bueno. Tienen tres ataques. A tres tres menos dos daño dos. Cada vez. Bueno. Cuando hacen. Espera. Sí. Cada vez que una miniatura de esta unidad muere. Debido a un ataque con arma de combate. Antes de retirarla del juego. Elige una unidad enemiga de tres pulgadas. Y tira un dado. Suma dos. Y la tirada. Si el enemigo es un monstruo. Son cuatro más. Recibe un de tres mortales. Yo creo que esto antes. No sé si se hacía más daño contra monstruos. Yo creo que tenía algún bonus contra monstruos. Bueno. Me suena que tenía algo así. Era una unidad muy buena. Yo creo que ahora se va a ver bastante menos. Lo que tiene no es demasiado allá. Cuatro heridas. Mueve cinco. Salva seis. Más. Bestia salvaje. Oruk. Pues tres ataques. Cuatro estreses. Siempre en daño uno. También dos heridas. Salvan a seis. Mueven cinco. O sea. Un poquito peor que los. Los anteriores que habíamos visto. Que los salvajes. Orux. Suma uno de los ataques de las armas. Se ha realizado un movimiento de carga. Lo que tiene así como especial. Es decir. Satura un poco. Porque tienen cuatro ataques. Podemos ponerse a cuatro dosis y cosas así. Podemos mejorar. O incluso a tres dosis. Si conseguimos dar los bonos bien. O sea. Van por saturación. Como decíamos antes. No tienen una gran pegada. Pero. Saturan bastante. Maníaco salvaje. En jabalí. Tres heridas. Son. Creo que si no. Yo creo que es kit dual. Sería auto kit. Tres heridas. Mueven doce. Salvan a seis. También suma uno. Impactar herir. Para los ataques con colmillos y pezuñas. De esta unidad. Si ha cargado. Y suma uno. Los ataques. Si. De tronchadoras. Si esta unidad. Ha cargado también. Es decir. Es la opción. Que mejora todo. Si carga. Y bueno. Tenemos aquí. Arquero salvaje. Zorrux. Que vemos que tenemos ahí un más uno. A impactar o herir. Más que dos. Para impactar herir. Que también había un bono. Creo que una asofacción que lo daba. Bueno. Mejora uno. El artículo de perforar. Si. Si el blanco es un monstruo. Lo que pasa que. Bueno. De los ataques con arco. A ver. Son dos ataques. A cinco os cuatros. Pero más que impacta. Bastante mal. Podemos poner a cuatro os cuatros. Menos uno uno. No es una gran mejora. Que sucede que. Los metes ahí. Pues bueno. Lo que decíamos antes. Se van sacando ahí. Un par de heridas. De aquí. Otro par de heridas de allá. Se va. Se va haciendo ahí. El rival se va desgastando. Y aunque nosotros los desgastamos. Tenemos más aguante. Y bueno. Esto es también el. Esto es el. El grupo también. De la. De la banda. De la banda. Nada. Lo vamos. Sí, ¿no? A ver. Lo que aquí. Un segundo. Bueno. Lo vemos un segundo. No sé si. Creo que no. No sé muy bien cómo va. Esto no. No lo he visto. Yo creo que es la banda. Lo que es lo de arriba. Lo de abajo. Pero bueno. Lo vemos un momento. Hedraca. Boca de Gorko. 7 heridas. Mueve 5. Salva 5. Es un mago que lanza 2 hechizos. Y disipa 2 hechizos. O sea. Bien. Tiene aplasta huesos. Hechizo dificultad de 6. Alcance 24. Elige una unidad enemiga visible para lanzador. En todo el alcance. Si esa unidad está a 6 o menos de lanzador. Sufre un de 6 mortales. Si está a más de 6. Pero a 12 o menos de lanzador. Un de 3 mortales. Y si está a más de 12. Una mortal. Esto lo vamos a querer usar si el rival realmente está cerca. Si no hace poco daño. Y tenemos. Bueno. Si impacta con las mandíbulas dentadas. Y saca un 6. Pues hace una herida mortal. Y la secuencia termina. Y ojo para la debilidad. En tu fase de héroe. Designas una unidad enemiga visible. Para esta unidad sea 18. Y hasta tu siguiente fase de héroe. Suma una unidad enemiga para impactar. En ataques que tengan como blanco. La unidad enemiga designada. Y en ataques de unidad. Peña loca de Hedraca. Eso es lo que tenemos aquí debajo. Y tenemos la unidad designada. Bueno. Pues la forma de bufarda. Un más uno ahí. Y bueno. Tenemos aquí la unidad. Pues de dos heridas. Salvan a 6. Peña loca de Hedraca. Suma uno para herir. Si ha realizado un movimiento de carga. Y si está a 3 o menos de. Ah. Y si. Si el que hablamos ahora. Si Hedraca está a 3 o menos de esta unidad. Antes de asignar una herida mortal. A 4 más. Se la pasamos a esta unidad. Y no lo dice que no puede ser negada. Y lo último serían aquí los puntos. De acuerdo. Los puntos. Hay cosas ahí que no se modificaron demasiado. Kragnos por ejemplo. Si le han subido los puntos. A 720. Así como cosas. Que me llaman un poco la atención. 720. Porque la han subido. De buen split. No sabría decir. Así que los Goregrunta. Se han pasado de 160 a 150. Los brutos. Que no los veo ahora. Pues los han subido de precio. Ahí a 165. No a 160 perdón. Los han subido. Pues por el tema de la habilidad. Y los. Los recios. Los altboys. Los han bajado a 85. Ha empeorado. Para mí ha empeorado. Aunque se ha durado un poco más. Los han empeorado. Y por lo tanto. Se han bajado el precio. Ya no tiene lo de. No cargan igual. No tienen tantos bonificadores. A la hora de. Del coraje. Me salía el coraje. Perdón. Y de cargar también. Entonces han perdido ahí fuelle. Y bueno. Esto sería todo. Tenemos aquí ya todo el libro. Cuando salgan más adelante. Todos los battle toms. Ya los revisaremos. Como siempre. Si os ha gustado. Pues suscribiros. Y todo esto. Si habéis llegado hasta el final. Pues muchas gracias. Porque ha sido bastante largo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¿Qué más?